Lady Massacre. Escrito por Mario Mendoza. Primera parte. Las voces de los muertos. 1. Hay momentos de la vida en los que uno tiene la impresión de estar perdiendo el poco tiempo que le queda, de estar echándolo a la basura, pero, curiosamente, no se le ocurre nada mejor, no desea cambiar de vida, no quiere hacer grandes planes de recuperación, no tiene ningún interés en convertirse en una versión mejorada de sí mismo. Sencillamente acepta su inferioridad y se queda quieto, aguantando. Así me sentía yo aquel 1 de julio del año 2008. Unos meses atrás me habían arrojado del periódico a la calle por beber aguardiente en horarios de trabajo. Durante dos décadas había sido un cronista reconocido. Pero de pronto me encontré sentado en un parque al mediodía, solo y con un cheque en el bolsillo. Yo, Frank Molina, el cronista de judiciales que había ganado varios premios de periodismo, acababa de morir y el cadáver ya empezaba a pudrirse. Como mi expulsión había dado pie a un escándalo, me agarré a trompadas con los encargados de seguridad que pretendían sacarme mi oficina a las malas. Un colega de la competencia aprovechó la escenita para publicar una nota con un titular que decía, el periodista Frank Molina protagoniza riña que le cuesta su trabajo. Eso significaba que ningún otro medio me contrataría jamás. Se trataba de una expulsión definitiva del oficio, no del puesto. Y para empeorar las cosas, los abuesos de los chismes de farándula se encargaron de desempolvar mis expedientes psiquiátricos, varios ingresos en clínicas especializadas como paciente bipolar y alcohólico confeso, y se cebaron a su antojo exponiendo en público los lados más siniestros de mi intimidad. No me defendí y dejé pasar los ataques. No acepté entrevistas, no escribí ningún artículo haciendo la apología de mí mismo, no negué los cargos. Solo me encerré en mi apartamento a escuchar a la derecha a releer música marciana de Álvaro. Vi Sama, con esa exquisita dicha que otorga el ocio, y a pensar en qué diablos iba a hacer de allí en adelante con mi vida de desempleado sin remedio. Tenía 43 años, estaba soltero, sin hijos, sin parientes cercanos, y no tenía la más mínima intención de volver a trabajar para otros. Decidí pasarme a dormir a una habitación que me servía para guardar cachivaches, una especie de cuarto del servicio diminuto y muy estrecho, donde escasamente logré meter la cama y caminar alrededor de ella para salir y entrar. Una ventana de pocos centímetros daba un patio interno por donde solo al mediodía se filtraban algunos rayos de sol. Tal vez busqué un espacio exterior que se acomodara a lo que estaba sintiendo, una fuera que se correspondiera con lo que llevaba por dentro. Y durante días y días me encerré en ese agujero donde, debido a la falta de aire, hacía un calor tremendo y el aire enrarecido de mi propio sudor y mi respiración acumulada me impedían conciliar el sueño para descansar. Fueron noches extrañas, me veía feliz, sonriente, cocinando, yendo y viniendo por la calle junto a exnovias. Que me habían hecho muy feliz, o en la playa de vacaciones, o haciendo el amor en noches de pasión desenfrenada, o celebrando junto a ellas artículos de prensa que habían sido premiados. Necesitaba recordar una vida activa y feliz que me sirviera de contrapeso para ese presente infernal que me estaba haciendo tanto daño. Ahora que me recuerdo a mí mismo metido entre esas cuatro paredes donde antes estaban las escobas y los utensilios de aseo, sin aire, sudando a chorros hasta dejar las fundas de las almohadas empapadas, creo que de manera inconsciente busqué un refugio, una protección. Un útero donde me sintiera salvo de las agresiones de ese mundo exterior que lo único que quería era minarme las últimas defensas hasta conducirme a una muerte segura y sin remedio. Una madre, sí, una cueva de afecto donde nadie pudiera hacer nada contra mí. Y creo que no estoy muy lejos de la verdad, porque recuerdo también que solía dormir en posición fetal y que en varios de mis sueños aparecía mi madre, ya fallecida, siempre bondadosa y cariñosa, acariciándome el pelo, diciéndome cuánto me quería, abrazándome antes de salir para el colegio. Definitivamente la niñez no es un estado superado, sino una dimensión de la conciencia que está ahí, latente, y que se activa por momentos para que nos quede claro que seguimos siendo esos seres diminutos, frágiles y lúdicos que tanto disfrutaban de la protección de sus adultos. Luego de diez días de encierro uterino, saqué la cama de allí y regresé a mi habitación normal, amplia, espaciada, luminosa, y me dije que había que dejar la depresión y enfrentar lo que me había sucedido, era un maníaco depresivo alcohólico y marionero ocasional que me había quedado sin trabajo, que nunca más volvería a publicar una nota ni siquiera en la sección de los obituarios, y que tenía un deber, rehacer mi vida, luchar, buscar una salida que atravesara ese túnel hediondo y pestilente, en el que me había caído de un día para otro. Después de sopesar varias opciones, abrir un bar, idea perfecta del paraíso para un alcohólico, poner un restaurante, fundar una revista o largarme a trabajar a otro país, terminé haciendo un curso con antiguos detectives del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad y de la Fiscalía para que me dieran una licencia como investigador privado. Compré una casa barata en el barrio 7 de agosto, remodelé el primer piso para usarlo como oficina, me instalé en el segundo y le arrendé el garaje a un mentalista llamado Calimán, cuya clientela entraba y salía del lugar desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. De haber sabido que la astrología, la quiromancia y el tarot daban tanto dinero, me hubiera dedicado a ser socio de Calimán en lugar de ponerme a probar suerte en un oficio que me llamaba la atención, pero del cual no tenía en realidad ni idea. Conocía el medio y tenía varios enlaces en los bajos fondos porque ser cronista de judiciales implica moverse con solvencia por todas las capas sociales, pero siempre había estado del otro lado del teclado, donde el pellejo está a salvo. En realidad no conocía la intensidad adictiva del crimen, el costado peligroso del delito, así que, de alguna manera, elegir un oficio como el de investigador privado era una lección vital, no más palabras, solo importaba la acción. Tenía una licencia para portar un revólver calibre 38 corto y un carnet que parecía falsificado. A mí lo único que se me había ocurrido era abrir la oficina con un nombre pomposo, detectives metropolitanos, publicar un aviso en los clasificados y sentarme a esperar como un imbécil detrás de un escritorio de segunda. Esperar, esa era la clave. Esperar a ver qué me deparaba el destino. Al principio, me llegaron dos o tres casos sosos, investigar el paradero de un marido borracho, rastrear a una amante casquibana y vigilar a una adolescente millonada que había decidido meterse todas las drogas posibles que encontrara en la ciudad. Dije que no a todos. Me aburrían, no me entusiasmaban y decidí continuar en acuartelamiento de primer grado esperando un caso que valiera la pena. Por eso el 1 de julio de 2008, ya con 44 años cumplidos, estaba sentado en mi nueva oficina sin estrenar y la sensación preponderante era la de estar perdiendo el tiempo mientras mis escasos ahorros iban menguando poco a poco. Ya me había bebido media botella de aguardiente, nunca soporté el whisky, me había fumado un porro de buena marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo tenía totalmente prohibido por mi enfermedad y estaba navegando por páginas de porno en internet. Mujeres desnudas, parejas en distintas posiciones sexuales, orgías, distintas puertas que conducían a paraísos artificiales que por ahora eran los únicos a los que tenía acceso. Nada me importaba mucho, ni siquiera ese tipo que se hacía llamar Frank Molina y que cada día me parecía más aburrido y cargante. Estar solo no era ningún problema para mí. La bipolaridad enseña una lección brutal desde el comienzo, tarde o temprano los que están junto a ti se van a cansar, van a renegar de tu cercanía, te van a detestar. Desde muy joven, cuando empecé a sufrir los primeros trastornos de personalidad, mis amigos y las mujeres con las que estaba involucrado a nivel sentimental se fueron alejando de mi aterrados de tener un compañero o un novio que se transformaba en otro, como en una película de horror. Un día conversas con un tipo, lo dejas de ver un fin de semana, regresas al lunes siguiente y resulta que en ese cuerpo está ahora otro fulano. Es para salir corriendo. Así que nunca juzgué a la infinidad de parejas que me abandonaron durante los ataques o durante mis largas reclusiones en instituciones psiquiátricas. Como es apenas obvio, me fui acostumbrando rápidamente a no soñar con una estabilidad conyugal, con hijos. Mi enfermedad podía ser transmitida a la siguiente generación y por eso desear un hijo era un acto de irresponsabilidad y de crueldad. No quería heredarle mi sufrimiento a otro ser, ni con una vida social activa que me permitiera estar rodeado de gente que me apreciara y me respetara. No, eso no era para mí. Nadie aprecia a un individuo que está amarrado en una sala de cuidados intensivos, gritando y amenazando a los enfermeros. Y nadie respeta a un depresivo crónico que se queda en un patio mirando una pared durante horas enteras mientras las babas le escurren por la barbilla y el cuello. Para empeorar las cosas, el alcohol, la única manera que había encontrado de rebelarme en contra de mí mismo, de escaparme, de huir de esa mente fluctuante e inestable, me convertía en un sujetón más extraño y peligroso. Las mujeres experimentan con los cabezaduras y los calaveras al principio, mientras aprenden y disfrutan de su sexualidad, pero después eligen a los juiciosos y rectos para casarse, a los que les garanticen una progenie sana y acomodada. Es la voz de la naturaleza, las hembras protegiendo la permanencia de la especie. Un tipo como yo estaba por fuera de esas reglas, era un cocodrilo mueco y con alas, un leopardo empeñado en vivir en aguas submarinas. La única mujer que había sobrevivido a esa lista de fugas había sido Miranda, una masajista que trabajaba en unos baños turcos en Chapinero. Era una caleña divertida, de una bondad inusual, cariñosa, que se había dado cuenta muy rápido de que yo era un peligro para mí mismo, pero no para los demás. Desde un comienzo le había explicado mi situación y le había aclarado que yo no era un hombre para armar un hogar. Ella se había sonreído, me había dicho que el matrimonio le parecía una experiencia macabra, esa fue la palabra que utilizó, y que a sus escasos 28 años ya sabía que el amor no se conjugaba nunca en futuro, sino en presente. Esa sinceridad que tuvimos desde el comienzo nos permitió disfrutar de una amistad donde el afecto no buscaba posesiones ni dominios, y donde cada uno se cuidaba muy bien de juzgar y de atacar sin motivo al otro. Sin embargo, más allá de ese acuerdo tácito que había entre nosotros, yo sabía que, si me acercaba demasiado y traspasaba los límites permitidos, podía herirla sin intención. Si los demás guardaban su distancia, estaban a salvo. Pero si cruzaban la línea y querían ayudarme o rescatarme, yo sí podía ser una amenaza, una amenaza grave que les dejaría unas heridas de por vida. En algún momento cerré los links de las páginas porno, me levanté del asiento y caminé hasta la ventana. Martes después de un puente, el cielo nublado, las calles mal pavimentadas, la tienda a pocos metros en diagonal, las casas oscuras y tristes del 7 de agosto, el heroísmo de la clase media a venir a menos, la zona de tolerancia a varias calles más abajo, los clientes de Calimán, que tocaban el timbre con suspicacia, con la cabeza baja, como si tuvieran miedo de que alguien los fuera a fotografiar. Entonces tomé conciencia del plural de mi letrero, detectives metropolitanos. ¿Qué locura era esa? ¿Por qué no había escrito el aviso en singular? ¿Dónde estaban los otros que justificaban el plural? Y si en un principio me pareció un disparate absurdo y pretencioso, después caí en cuenta de que mi inconsciente había sido más listo que yo. Frank Molina, según los diagnósticos de distintos psiquiatras, era un bipolar incurable, era dos hombres en uno, el arriesgado y entusiasta Frank de las fases maníacas, y el silencioso y hundido Frank de las fases depresivas. Era una oficina donde trabajaban dos investigadores, aunque en principio solo apareciera uno. Recordé que debía tomarme la pastilla de carbonato de litio, único regulador emocional que había surtido algún electo para contrarrestar la maníaco de presión, lo hice con el último trago de aguardiente que tenía en el vaso, y me iba a sentar a seguir disfrutando de mi harén virtual cuando sonó el timbre dos veces. Dos. Una por cada uno de los detectives que trabajaban en esa oficina. Dos. Abrí la puerta dispuesto a despachar cuanto antes algún vendedor de detergentes o un místico de pacotilla de esos que suelen empecinarse en que son amigos íntimos de Jesús y cretinadas por el estilo. No, sorpresa, en la puerta estaba parada una mujer de un metro setenta, con sastre y zapatos de tacón, maquillada con sobriedad y llevando con altura y elegancia sus 35 o 40 años de edad. Distinguida, educada, con clase. Me va a atender aquí afuera. Me dijo con la altivez característica de su clase social. Lo siento. Pase, por favor, dije un poco avergonzado por mi actitud de idiota despistado. La marihuana, claro, pensé mientras me hacía a un lado para permitirle la entrada a mi primer cliente. ¿Me puedo sentar? Por favor. Mi primer cliente me repetí mentalmente y me sorprendí de que llegara frente a mi casa sin avisar, sin hacer una llamada siquiera. Hasta ese momento yo estaba listo para una conversación telefónica donde una voz desgastada por la pena me haría una serie de preguntas capciosas. Pero la realidad había sobrepasado, y de qué manera, mis expectativas. No tengo mucho tiempo, señor. Molina, Frank Molina. Señor Molina, mi nombre es Mariana Pombo. Necesito una persona de confianza, seria, muy profesional, su voz era suave pero amenazante, como si no hubiera ido a pedir ayuda sino a hacer una serie de advertencias. Soy nuevo en el oficio, pero conozco bastante bien este trabajo, dije sentándome del otro lado de mi escritorio con cierta solvencia. No sé si es lo que estoy buscando, dijo ella mirando con desde en mi nueva oficina, echando en falta quizás una secretaria, un ayudante, otro investigador que justificara el plural del anuncio. Lo que usted diga en esta oficina no saldrá de ella, y le puedo garantizar una investigación completa con informes semanales que le entregaré personalmente donde usted me indique, prometí con la seriedad del caso. No estoy segura de si es usted un investigador competente, dijo Mariana Pombo pasando un dedo por el escritorio y retirándolo lleno de polvo. Mire, señora Pombo, vamos a entendernos de una vez por todas, con eso nos ahorramos peleas posteriores, dije sintiendo de repente la comisura de los labios reseca y el corazón palpitándome más rápido. A usted se le nota el dinero a leguas, la buena educación, el buen gusto. Tiene la seguridad característica que le da su posición social y su dinero. Pero yo no soy un ignorante ni soy su lacayo para que usted tenga el derecho de venir a mi oficina a insultarme. Si mi tufo aguardiente y el polvo de mi escritorio le disgustan mucho, es mejor que se regrese por donde vino y que me deje en paz. Solo piense en algo, si está aquí es porque a usted o a uno de los suyos le sucedió algo feo, algo desagradable, algo que conecta con una realidad oscura que a los de su clase no les gusta. Y con ese sastre y esos zapatos no podrá entrar en ese su mundo y averiguar lo que quiere. Yo sí. Cerré mi discurso tranquilo, sin hacer énfasis en ninguna de las frases, mirándola de frente y controlando mi agresividad. Ella bajó la mirada y suspiró. Le ruego que me excuse, dijo tomando aire y poniendo el bolso sobre el escritorio sucio. Tiene toda la razón. Le ruego confidencialidad y mucha prudencia en esto. No quiero que mis hijos ni mi esposo se vean salpicados por un escándalo en la prensa. Sería injusto. Ellos no tienen nada que ver. Cuente con eso, no se preocupe, le contesté con la mayor cortesía de la que fui capaz y sintiendo que mi corazón volvía a latir a un ritmo normal. Lo que menos quiero es hablar con periodistas, créame. Ahora vamos al grano, cuénteme de qué se trata el caso. Mi hermano es Ignacio Pombo, el excongresista que fue recientemente asesinado en su casa. Recordé las noticias de los últimos días, en las cuales los periodistas hablaban de un intento de robo de unos ladrones que habían acuchillado al político en la propia sala de su casa, de una investigación que buscaba esclarecer si los ladrones habían dejado huellas en la escena del crimen. Sí, recuerdo bien la noticia, le confesé echándome para atrás y recostando la espalda en el sillón. Pues bien, el problema es que no creo en lo que se está diciendo, aseguró ella entrecerrando los ojos. No sé por qué, pero la situación no me gusta. No tengo pruebas ni cómo demostrar lo contrario, pero mi intuición me dice que hay algo oculto detrás de su muerte. Estaba siendo investigado por tener contactos con los paramilitares, como tantos compañeros suyos en el Congreso, y tenía enemigos por todas partes. Como no estaba ejerciendo un cargo público en el momento de las denuncias, la investigación está dividida entre la Fiscalía y la Procuraduría. Había recibido amenazas y en los últimos días estaba nervioso, muy tenso. Quiero aclararle, señor Molina, que él es mi único hermano. Crecimos juntos y toda la vida fuimos muy unidos. Solo en los dos o tres últimos años, desde que la política lo trastornó y empezó a obsesionarse con el poder, nos alejamos un poco. Pero no perdimos el contacto y mucho menos el cariño. Comprendo, pacentí en voz baja. Yo no voy a defenderlo aquí porque no viene al caso. Ignacio era un tipo de buenos sentimientos, débil, con una autoestima menguada por un padre arrogante y déspota que siempre vio en nosotros copias desmejoradas de sí mismo. De ahí las ansias de poder y la ambición económica y de clase de Ignacio. Si llegó a tener pactos y alianzas por debajo de la mesa con políticos corruptos, no me sorprendería. Pero de ahí a relacionarse con matones paramilitares y a ser cómplice de crímenes, secuestros o extorsiones, eso sí que no. Estoy segura. Su temperamento se lo impediría. ¿No era un tipo duro de carácter, un hombre con personalidad? Todo lo contrario, su flaqueza sentimental lo convertía en un hombre fácil de chantajear, de presionar o de someter. ¿Y usted cree que alguno de sus socios políticos decidió sacarlo del camino antes de que hablara con la justicia? Resumí sin quitarle los ojos de encima a Mariana Pombo. Puede ser, sí, aceptó ella siendo una mueca de duda. Pero hay algo más, no me gusta para nada la actitud de mi cuñada, Irene de Pombo. Es cierto que nunca fuimos amigas ni familiares cercanas. Nos aprendimos a soportar por conveniencia social, vacaciones compartidas, comida los fines de semana donde los abuelos, usted sabe. Pero siempre creí que era una trepadora, una revista que presionaba a Ignacio para que consiguiera un estatus social que la dejara satisfecha. Estoy segura de que si él participó en negocios sucios fue en parte para alagarla, para pagarle sus viajes alrededor del mundo, sus joyas y sus carros último modelo. A ella siempre le ha gustado alardear, mostrarse, generar envidia. Y ahora que Ignacio está muerto no ha demostrado el más mínimo dolor, no ha guardado luto, no se le ve acongojada. Al revés, da la impresión de una persona radiante que se hubiera quitado un peso de encima. ¿Cree usted que pudo tratarse de una riña de pareja y que ella esconde un crimen pasional? Pregunté mientras sacaba una libreta pequeña y empezaba a tomar notas de nuestra conversación. No me atrevería tanto, no sé. Pero su actitud displicente y grosera no me gusta, me da la impresión de que ella sabe algo, de que está al tanto esa verdad oculta que llevó a Ignacio a la muerte. Por todas esas dudas es que estoy aquí y que necesito su colaboración. Terminé de anotar en la libreta, me incliné para quedar más cerca de ella y le dije sintiendo que por primera vez empezaban a desaparecer los efectos de la marihuana y que la realidad volvía a ser sólida, concreta, hecha de materiales palpables. Le propongo un trato, señora Pombo, mis honorarios son 300 mil pesos diarios a partir de hoy mismo. Contrateme por un par de semanas. Si encuentro alguna pista de fiar, continuamos con el caso. Si no hay ningún rastro a la vista, le rindo un informe pormenorizado y no nos volvemos a ver. Es usted directo, dijo ella agarrando su bolso y abriendo la cremallera. Lo único que le pido es que, pase lo que pase, no se vaya a generar un escándalo y que mi familia quede por fuera de todo esto. Así será, no se preocupe. Mariana Pombo extrajo un fajo de billetes, contó una parte y me la entregó. Le doy la mitad ahora, un millón quinientos mil pesos, y la otra mitad en una semana. ¿Le parece bien? Sí, perfecto. Déjeme un número de cuenta bancaria para consignarle la plata. Prefiero que no nos volvamos a encontrar personalmente. No quiero empezar a llevar una doble vida. Me siento mal con mi marido y mis hijos. Le anoté en un papel el número de mi cuenta y el banco correspondiente. Mientras yo contaba el dinero, ella escribió algo en el reverso de un volante propagandístico que guardaba en la cartera. Asentí para indicarle que estaba completo. Ella me pasó el volante. Aquí está mi correo electrónico. Si descubre algo, avíseme y deme los informes del caso. No quiero sobres, ni fotos, ni grabaciones. Tampoco le dejo mi dirección ni mis teléfonos porque no quiero que usted aparezca y que después yo tenga que darle explicaciones a mi esposo. Solo quiero descubrir la verdad, mirar si es necesario denunciar a los culpables y seguir llevando mi vida. No quiero que las pésimas decisiones que tomó Ignacio en los últimos años contaminen a mis hijos y a mi marido. Ellos no tienen la culpa de nada y no tienen por qué pagar las consecuencias. Es algo que hago por una lealtad de sangre, pero no estoy dispuesta a que mi hermano me venga a destrozar la vida ahora, después de muerto. No sé si me entiende. Perfectamente. La responsabilidad es individual, no es algo que se herede ni que se traspase a los que nos rodean. Me alegra que nos entendamos. Yo consulto el correo todos los días, tanto en la mañana como en la noche. Estaré pendiente de cualquier mensaje suyo. Mariana Pombo se levantó, caminó unos pasos hasta la puerta con elegancia y se dio la vuelta con una plomo que buscaba dejarme en claro que no era ninguna estúpida. Ah, una cosa más. Lo busqué a usted porque sé quién es. Lo leí durante muchos años, tanto en el periódico como en las revistas donde escribía. Era brutal cuando la historia lo exigía, pero nunca se pasó la línea hacia el amarillismo, como tantos otros. ¿Lamento lo que le sucedió? No alcancé a responderle. Mariana abrió la puerta, cruzó la calle y subió a una camioneta plateada que arrancó enseguida. Me quedé en la ventana de mi oficina mirando hacia la calle. Mi primera clienta de verdad, mi primer encargo como investigador privado. No estaba nada mal. Tres. Miré el reloj. Las doce del mediodía. Tenía tiempo para ir a consignar el dinero. Pasaría por Miranda a los baños turcos para invitarla a almorzar y me lanzaría mi primera visita a la casa de Ignacio Pombo. Bajé de internet rápidamente la información sobre su extraño asesinato, imprimí los seis o siete artículos que encontré, los guardé en una carpeta con el dinero que me acaba de entregar Mariana Pombo, y llamé a Calimán a la oficina de al lado, en el garaje de la casa, para preguntarle si podíamos hablar dos minutos. Me dijo que sí, que pasara porque iba a cerrar el consultorio una hora para almorzar. Calimán tendría unos 50 años. Era un tipo de un metro 80, de musculatura recia, de ojos vivaces y sonrisa fácil, narizón, con el cabello canoso hasta la nuca y con una barba que le sombreaba las mejillas. No era un embaucador que buscara timar a la clientela, ni un vividor que se aprovechaba de los ingenuos para convertirlos en sus víctimas. No, Calimán. Era un cincuentón solitario, un tipo que se había dado cuenta de que el mundo normal de los salarios, los empleos, los ahorros y el estrés laboral no eran para él. Le gustaban los libros que explicaban las profecías antiguas, la astrología, la magia, la simbología nazi, el tarot, la quiromancia y estaba seguro de que seres extraterrestres vivían camuflados entre nosotros desde hacía mucho tiempo. Yo lo veía como una especie de brujo quijotesco que intentaba con sus libros y sus estudios darle un sentido profundo a una vida tediosa y chata en la que chapoteábamos los demás. Si hubiera tenido que elegir entre la realidad de un hombre de negocios y la realidad esotérica de Calimán, no hubiera tenido que pensarlo demasiado. El día que firmamos el contrato de arrendamiento, Calimán me contó que estaba investigando acerca de un hecho que cambiaría la historia moderna. Según él, en 1945, en Berlín, mientras el ejército ruso se tomaba la ciudad, un doble de Hitler y una doble de Eva Braun, los nazis, durante años, se encargaron de generar dobles de los principales dirigentes como una medida de seguridad, se suicidaron dentro del búnker. Los verdaderos personajes lograron llegar hasta un puerto y tomaron un submarino que los condujo hasta las costas chilenas con todo el tesoro nazi, el famoso Santo Grial. En las décadas siguientes, muchos dirigentes cercanos al Führer lograron llegar a Chile, Argentina o a Brasil, huyendo de los juicios de Nuremberg y de las persecuciones desatadas por organizaciones judías. Entre esos nazis estaba el famoso Mengele, el médico de los experimentos genéticos. Patrocinaron las dictaduras militares en la zona, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, y muy especialmente la dictadura de Paraguay con el general Stroessner a la cabeza, que era descendiente de alemanes y que durante años los escondió en momentos donde su seguridad peligraba, las apoyaron a nivel económico y de inteligencia militar, y convirtieron el cono sur en un paraíso para el renacimiento del cuarto Reich. Esa fue mi conversación con Calimán mientras esperábamos en la notaría para autenticar nuestras firmas. Yo no podía creerlo. Estaba seguro de que, aparte de recibir mis 500 mil pesos mensuales, me la iba a pasar de maravilla con mi nuevo vecino. Me advirtió, eso sí, que no se me fuera a ocurrir nunca, y repitió, nunca, para que me quedara claro, llamarlo por su nombre de pila. Ese tipo de la cédula en realidad ya no existe, dijo con desprecio, como si el hombre de sus documentos de identidad le diera asco. Me toca firmar el contrato con este nombre por obligación, pero yo no tengo nada que ver con él. Desde hace muchos años soy Calimán y espero que meta ese contrato en una gaveta y no se le vuelva a ocurrir jamás llamarme así. El día en que lo haga vamos a tener problemas serios. ¿Estamos? Entiendo, no se preocupe, le aseguré para tranquilizarlo. Al otro día, cuando llegó con su pequeño trasteo en una camioneta y organizó su consultorio en el garaje, decidió leerme mi carta astral. Le dije que cumplía años el 1 de noviembre, que había nacido en gota y le indiqué también otros datos que me preguntó, la hora, las fechas de nacimiento de mis padres. Me preguntó si tenía hermanos, le respondí que no, y le dije también que no tenía esposa ni hijos. Calimán consultó unas tablas, anotó varias ideas en una libreta, hizo cálculos, y por fin, pasados unos diez minutos, me dijo. Tenaz, hermanito. Escorpión con ascendente géminis. Plina mezcla explosiva. Una tendencia a descender a los infiernos, una preferencia por las profundidades, pero dividida, porque usted no es un hombre, sino dos. Los gemelos de su signo son los dos individuos que habitan en usted, dos seres que no se corresponden, que no se parecen en nada y que chocan constantemente porque son los opuestos. Ese ir y venir entre sus dos personalidades lo agota, le resta fuerza, pero no puede hacer nada porque esa división está en la raíz de su identidad. Como si esto fuera poco, usted no puede vivir en la superficie, donde se lleva a cabo la vida pacífica y normal de los demás. No, viejito, usted tiene inclinación a los subterráneos, a vivir en las cloacas, a bajar a esas zonas oscuras que nadie suele visitar. Difícil, mi hermano, porque vivir en perpetua caída le acaba la resistencia a cualquiera. Y así siguió explicándome quién era yo en realidad, cómo enfrentaba mis afectos, porque era un solitario, porque había hecho bien en no hacer una familia, porque mi destino era permanecer en un submundo sordido que, de alguna manera, era el sostén y la base del mundo de arriba, donde se brillaba la luz del sol. Y no me reí en ningún momento, porque la verdad era que Calimán daba en el blanco una y otra vez, insistía, ahondaba, hurgaba en esa intimidad que yo protegía con suma cautela. En algún momento llegó incluso a decirme, tiene que tener mucho cuidado con los vicios, hermano. No me sorprendería que en el pasado o ahora mismo usted fuera drogadicto o alcohólico. Usted es Sísifo cargando su roca siempre en la misma dirección, enganchado a unas acciones que se repiten más allá de su comprensión o de su voluntad. Romper esas cadenas no le será fácil, porque hacen parte de su destino. Lo que tiene que hacer es mirar cómo hace para cargar su roca feliz. Mientras hablaba, Calimán no me miraba a mí, sino que se quedaba minutos enteros con los ojos puestos en el vacío, en la nada, como si necesitara concentrarse en una dimensión que iba más allá de ese presente ínfimo en el que yo estaba atrapado. Al final, para dar por terminada la sesión, remató diciéndome. Estoy muy contento de que nos hayamos encontrado y que compartamos este lugar. Por algo usted y yo nos hemos cruzado en el camino. De pronto ahora este encuentro no está tan claro, pero más adelante descubriremos las fuerzas secretas que nos unieron. Nos dimos la mano y en realidad no parecía un gesto de despedida, sino una forma de sellar un pacto, un apretón de manos que simbolizaba una alianza. Desde ese día no lo vi como mi vecino o mi inquilino, sino como un semejante que estaba allí por una razón que se iría develando poco a poco. Y cuando vi el éxito rotundo que tenía con su clientela no me sorprendí, pues había algo realmente mágico en él, una capacidad para desenmascarar las apariencias y evidenciar ese presente inocuo en el que quedamos inmovilizados la mayoría de los mortales. Esta vez pasé a su oficina, le conté que me acababan de contratar para investigar el caso de un político recientemente asesinado y que le encargaba la casa en mis horas de ausencia. No tenía gran cosa, pero lo que me faltaba era que me robaran mientras yo andaba trabajando. Sin levantar sus ojos de un libro amarillento y con tapas duras, Calimán me contestó. Sí, fresco, maestro, yo le echo un ojo al rancho. Ábrase tranquilo. ¿Qué está leyendo? Le pregunté con una ligera sonrisa que intenté disimular. Sobre el proyecto Filadelfia, respondió él con la mayor naturalidad, como si estuviera hablando de algo que todos debíamos conocer. No tengo ni idea qué es eso, confesé todavía parado en el umbral de ese garaje cuyas paredes estaban recubiertas con afiches de las pirámides mayas y egipcias, de las esculturas de la isla de Pascua, de Machu Picu, de los extraños dibujos en el desierto de Nazca, de los templos budistas en Singapur, del Taj Mahal, de peregrinaciones religiosas a la Meca y a Jerusalén, unos carteles que anunciaban un ciclo de conferencias sobre el Triángulo de las Bermudas y otros que invitaban a participar en unos seminarios sobre ovnis e inteligencia extraterrestre. Los gringos llevan muchos años haciendo experimentos sobre teletransportación e invisibilidad, experimentos serios, viejito, a partir de la física cuántica y del caos. Hay que enterarse de esto, maestro, porque por eso es que los tipos tienen el poder y nosotros estamos aquí como unos guevones perdiendo el tiempo. Calimán sacó de uno de los cajones de su escritorio rayado y de segunda una cajita plástica y un termo, y por primera vez levantó la mirada para decirme. —¿Quiere almuerzo? ¿Aquí nos alcanza para los dos? —No, gracias, le contesté conmovido con el gesto. Tengo que ir a consignar una plata y si no me voy ya me van a cerrar el banco. Nos despedimos y lo dejé metido en su lectura de mediodía sobre el proyecto Filadelfia. A las dos de la tarde llegarían de nuevo sus clientes, que muchas veces lo tenían ocupado hasta las nueve o diez de la noche, cuando él apagaba las luces, cerraba el garaje con llave y ponía una cadena y un candado, semejante cautela daba risa porque adentro solo había un escritorio, dos asientos y los afiches, y se iba para su casa a dormir. Muchas veces me preguntaban dónde vivía Calimán, como, ¿con quién? En un apartamento, en un inquilinato, compartía una casa con otra gente. ¿Tenía un amante o una relación estable? ¿Era un solitario casto medio místico o era un maricón camuflado? ¿En qué se gastaba la plata que ganaba en su consultorio, que no era poca? No tenía ni idea de su vida privada, pero algo sí tenía muy claro, me encantaba que fuera mi vecino y cada día le iba cogiendo más aprecio a ese mentalista solitario y medio chiflado. Llamé al celular a Miranda y le pregunté si tenía tiempo libre para ir a almorzar conmigo. Me dijo que sí, que el primer cliente para masaje estaba anotado para las dos y media de la tarde. Así que consigné la plata primero y pasé por ella a los baños turcos. Almorzamos pescado frito en Muelle Mackenzie, un restaurante de un costeño divertido que atendía en una casa vieja en la carrera 11 con la calle 67. Le conté a Miranda mi primera misión y ella, suspicaz como todas las mujeres, hizo la pregunta de rigor. ¿Y esa tal Mariana Pombo, es bonita? Normal, nada del otro mundo. Es elegante, adinerada, pero ya tiene sus años encima, le expliqué para tranquilizarla. ¿Se van a ver muy a menudo? No, quedamos de comunicarnos por internet. Ella no quiere involucrar a su marido y a sus hijos. Es comprensible. A las 2 y 15 minutos la dejé en la puerta de los baños turcos y le prometí que nos veríamos después con calma. Miranda me dio un beso en la boca y me susurró al oído con la voz ahogada. Cuídate mucho. Recuerda que si algo te pasa, están hiriendo o matando en realidad a tres personas en una. La frase me hizo sonreír. Miranda hacía alusión a mi bipolaridad y a ella misma. ¿Era una bella despedida? En realidad no hacíamos una pareja como los demás, sino un trío extraño que nadie alcanzaba a percibir. Por eso, a veces, tomándome el pelo, ella me decía. Voy a llamar a una amiga y salimos los cuatro. Más tarde investigué en la Fiscalía y en la Procuraduría General de la Nación todo lo que encontré sobre Ignacio Pombo. Estaba involucrado, como muchos de sus compañeros en el Congreso, con jefes paramilitares. Se le habían comprobado varias reuniones en el departamento de Córdoba con alias Pinocho y con alias Pinina. Según los fiscales encargados del caso, Pombo, como todos los demás políticos, hicieron pactos que los beneficiaron para alcanzar sus curules. Los paramilitares se comprometían a poner los votos en las urnas y después los políticos se comprometían a apoyar militar y logísticamente a las huestes de ejércitos irregulares que expropiaban a los campesinos, cultivaban y comercializaban toneladas de cocaína y se iban enriqueciendo y tomando el poder a velocidades alarmantes. Si Colombia tenía cuatro millones de desplazados, una de las peores cifras del mundo era precisamente porque la clase política y terrateniente, en contubernio con los ejércitos paramilitares, se habían dedicado a hacer alianzas mafiosas que los fortalecieran a todos. Pombo no era la excepción. Había estado en reuniones clandestinas y había firmado documentos que certificaban su vinculación con los paramilitares. Su defensa inicial de decir que se había visto presionado y obligado a ello se vino bajo cuando los propios jefes paramilitares, ya retenidos, habían afirmado lo contrario, que cada quien había firmado en busca de su propio beneficio y no con un revólver en la nuca. Así que la detención de Pombo era inminente. Y su caso se agravaba porque antiguos camaradas de la misma clase política habían servido de testigos en su contra, algo que al mismo le iría a tocar hacer más tarde en contra de sus propios amigotes para conseguir rebajas de pena por colaboración con la justicia. Si el crimen seguía esa línea iba a ser muy difícil dar con el autor o los autores intelectuales, porque podía ser cualquiera. Además, como si esto fuera poco, un jefe paramilitar había hablado de un conclave, de una especie de sociedad secreta conformada por siete nombres prominentes de la alta sociedad colombiana, siete rostros secretos que eran en realidad los jefes mañosos del país. Para los colombianos no era difícil imaginarnos que estos senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, gobernadores y demás retenidos en el proceso que se bautizó como la A, para política, eran sólo los mandos menores y medios, los peones del tablero, mientras las fichas importantes se mantenían aún en la sombra. Ya en el pasado habíamos visto a presidentes de la República y a grandes empresarios asociados con capos de renombre internacional. Por lo tanto, no nos quedaba difícil aceptar que esos siete nombres prestantes eran los auténticos cerebros de la mafia colombiana. El negocio del narcotráfico era tan rentable y otorgaba tanto poder a quien lo ejerciera, que la clase dirigente no se iba a quedar por fuera de él mientras las clases media y baja empezaban a abrir cuentas en Panamá, Suiza y las Islas Caimán. Y, por supuesto, Ignacio Pombo sabía eso muy bien y era la razón por la cual estaba antes de morir con el agua al cuello. El problema era que si su muerte estaba relacionada con sus pactos políticos, la investigación se iba a empantanar y lo más seguro es que no diera resultados positivos. Si la Procuraduría y la Fiscalía no habían podido desenmascarar los hilos del poder, mucho menos iba a poder hacerle un investigador neófito como yo. Mi única esperanza estaba en que la muerte de Pombo tuviera raíces más personales, más íntimas, un amigo cercano, su mujer, un amante celosa y resentida. Consulté los artículos judiciales al día siguiente del asesinato. El crimen, en efecto, como lo creía Mariana Pombo, era muy curioso, siete puñaladas en la sala de su casa. Dos muy cerca de la clavícula izquierda, otra en el esternón, dos en el estómago y dos más en el costado izquierdo, entre las costillas falsas. Las fotos mostraban a un hombre de unos cincuenta años de edad, bien afeitado, alto, delgado, de rasgos finos que sin embargo habían quedado deformados por un rictus de dolor. Se veían con claridad los cortes en la piel, esas hendiduras que habían lesionado su carne y sus órganos vitales hasta restarle todo indicio de vida. Las primeras declaraciones de su esposa, Irene de Pombo, hablaban de una caja fuerte violentada, de un cadáver descubierto ya a la madrugada, de cómo ella estaba durmiendo porque solía ingerir calmantes antes de acostarse. Unos exámenes de sangre posteriores confirmaron esa declaración, de una puerta ventana rota, de una alarma que no había funcionado. Los supuestos ladrones se habían robado cuatro mil dólares en billetes de a cien, algunas joyas y seis millones de pesos en billetes colombianos. Eso era todo. Cuando ella había descubierto el cadáver de su esposo apuñalado en el tapete de la sala, en el primer piso de la casa, lo primero que había hecho había sido llamar a una ambulancia. Ignacio Pombo estaba muerto hacía rato y los paramédicos ni siquiera lo llevaron a la clínica. Esperaron a que llegara la policía y se hiciera cargo del caso. No había huellas dactilares de los asesinos en la escena del crimen, solo las de los dueños de casa. Los vecinos no habían visto ni oído nada, y los dos hijos universitarios de la familia Pombo estaban de vacaciones justo por esas semanas. En conclusión, no había ni una pista por donde empezar a investigar. Regresé a la casa en la noche y me preparé un sándwich de atún y cebolla con mayonesa. Todo lo que había leído me daba vueltas en la cabeza. Nada coincidía. Si los cómplices políticos de Pombo habían decidido sacarlo del juego y evitarse testimonios comprometedores más adelante, no habrían mandado a dos cuchilleros a que lo tajaran como un jamón en la sala de su casa. Para eso había gatilleros profesionales que no cobraban mucho y que garantizaban el trabajo. Es más, sus mismos socios paramilitares enviaban a dos de sus hombres y listo, Pombo salía directo dentro de un cajón para la funeraria Gaviria. Pero siete puñaladas era un trabajo demasiado sucio y arriesgado para tipos inteligentes que sabían cómo eliminar contrarios sin despeinarse. Y si en verdad se trataba de ladrones que querían asaltar la casa, tampoco parecía convincente que llegaran dos choros con cuchillos a robar una residencia bien protegida en las horas de la noche. Esa imagen daba grima. Una delincuencia tan sofisticada como la nuestra, y con tanta tradición y respetabilidad en el mundo entero, no se correspondía con esa cenita mediocre de dos ladronzuelos con navajas y cuchillos de cocina. No. Para eso había equipos de profesionales que llegaban bien armados, con guantes y pasamontañas, neutralizaban a los dueños y a la empleada, obligaban a la señora o al señor con un revólver en la nuca a abrir la caja fuerte, revisaban todos los objetos de valor de la casa, metían en un camión el botín, y chao, aquí no ha pasado nada. Así que Mariana Pombo estaba en lo cierto al recelar que a su hermano le había sucedido en realidad algo muy distinto a un robo cualquiera. No me quedaba otra salida que visitar el lugar y entrevistarme con su esposa, la elegante Irene de Pombo. Esa noche dormí mal, con ese insomnio recurrente que me ha destrozado media vida desde que empecé a los 25 años a levantarme a la madrugada a escribir las crónicas para el periódico. Luego el alcohol, las fases maníacas, los malos hábitos alimenticios y la obsesión por escribir artículos penetrantes, hicieron el resto. Bernie, el psiquiatra de cabecera que me ha acompañado en la enfermedad por una década, me había recetado ribotril. Para las horas de la noche, siete gotas antes de irme a dormir. El problema es que al día siguiente amanecí atolondrado, con ganas de seguir durmiendo hasta el mediodía, y por eso las reservaba para los fines de semana, cuando la pereza y la dejadez no me sembraban en la boca un mal sabor. La mayor tentación estaba en el primer piso, una botella de ginebra Bombay que tenía reservada para una crisis severa de abstinencia. Empecé a salivar de solo imaginarme que paladeaba un trago con dos cielos tintineando en el vaso. Pero no, acababan de contratarme, había un muerto de por medio y yo tenía el deber de encontrar la verdad. No podía hundirme de esa manera en el primer día de investigación. Así que di vueltas en la cama hasta... que por fin, una hora después, logré conciliar el sueño de nuevo. Cuatro. Al día siguiente, el 2 de julio, fue el rescate de los secuestrados que tenían en su poder las FARC. Los canales de televisión transmitían en directo la manera como descendían de los helicópteros con sus rostros radiantes y esperanzados. Ingrid Betancourt, los tres contratistas norteamericanos y 11 soldados saludaban a la prensa, lloraban, se abrazaban entre sí y daban declaraciones sobre cómo el ejército había logrado sacarlos de la selva sanos y salvos. El país estaba conmocionado. Los rumores de los meses anteriores hablaban de una Ingrid muy enferma, al borde de la muerte, agonizante. Luego, por el relato de uno de sus compañeros que se había convertido en su enfermero, nos enteraríamos de que en efecto había sido así. De ahí la alegría de ver a la antigua candidata a la presidencia caminando por sus propios medios, hablando, sonriendo, abrazando a su madre y a sus conocidos. No era fácil sobrevivir a seis años encadenado a un árbol en medio de la jungla. Calimán cerró el consultorio al mediodía para su hora de almuerzo y lo invité a que pasara a ver las noticias por televisión. Ambos notamos que había un hueco en la versión oficial, se hablaba de una infiltración al secretariado de las FARC, de un engaño a los guardianes de los secuestrados y de un rescate sin disparar un solo tiro. La pregunta era, ¿quién, dentro de las FARC, había decidido cobrar la recompensa, vender a los suyos y salir del país como testigo estrella en los procesos que iban a venir en Estados Unidos contra narcos, guerrilleros y políticos de la zona, incluyendo a Venezuela, Ecuador y Bolivia, vinculados a la izquierda insurgente? ¿Quién, del secretariado de las FARC, estaba en un apartamento en Miami disfrutando de la piscina, con gafas oscuras, un margarita en una mano y su saldo en millones de dólares en la otra? ¿Y esa era la pregunta que no les gustaba a las autoridades? ¿Quién se había cambiado de bando? ¿Cuánto había cobrado y dónde estaba ese sujeto? Para empeorar la situación, los contratistas norteamericanos no habían dicho una sola palabra a la prensa, no se habían quejado ni habían agradecido nada, no habían dormido ni una noche siquiera en suelo colombiano. La embajada norteamericana los había sacado en un operativo relámpago, como si temieran por parte de alguno de ellos una palabra salida de tono, una confesión inoportuna, una frase desafortunada que encendiera las alarmas de los periodistas colombianos, astutos y sagaces como en ninguna otra parte del planeta. Y como si todo esto no fuera ya bastante enredado, el candidato a la presidencia norteamericana, Ionem Sekain, había visitado el país el 1 de julio, el 12 había dado el rescate, y los tres gringos liberados llegarían justo para las conmemoraciones del 4 de julio en su país. La agenda parecía dictada por la embajada norteamericana. Algo aún más sospechoso todavía, el dinero de la recompensa había salido del plan Colombia. El problema de este país es que siempre hemos tenido un estado mitómano, que miente hasta el punto de creerse sus propias mentiras, me había dicho Calimán en un arrebato de indignación mientras comentábamos los informes que iban llegando minuto a minuto. Y la izquierda armada, con sus bombas, sus extorsiones a la sociedad civil y sus secuestros, lo que ha hecho es promover a la derecha, comenté yo frente a las imágenes de las cadenas con las que habían vivido los secuestrados al cuello durante siete o diez años. Calimán remató diciendo. El problema de la guerrilla es que se hizo rica a punta de narcotráfico y empezó a comportarse como todos los nuevos ricos, déspota, arrogante, consciente de su poder. Por la tarde todo el país estaba pendiente de las palabras de Ingrid y de los demás secuestrados. Yo hice lo mismo, me quedé frente al televisor y me dije que si intentaba visitar la casa de Ignacio Pombo ni siquiera sería atendido y nadie me pondría atención. En la noche me llamó Miranda y pasó a comer conmigo. Comentamos las noticias del día y me dijo que sí podía quedarse a dormir conmigo. Le dije que sí, que por supuesto. La influencia poderosa que ejercía sobre mí la piel morena de Miranda era tal que a veces sentía que el único antídoto real que existía contra la locura que me habitaba era ella, su sonrisa, su cabellera desordenada, su culo redondo, sus piernas bien torneadas, sus gemidos y frases insinuantes mientras teníamos sexo. Miranda sabía citar a un hombre comportándose como una zorra en la cama, arqueándose como una gata, llegando al orgasmo entre gritos y susurros de placer. Muchas veces me pregunté si en su pasado no existiría una zona turbia, un trabajo vergonzante, si alguna vez o algunas veces no habría llegado a la cama a cambio de unos cuantos billetes. Y siempre me respondía lo mismo, ¿qué importancia podía tener eso? Si Miranda se había visto necesitada y había cobrado por una noche de amor o había vivido de uno o varios amantes que la llamaban para gozar de sus servicios no era de mi incumbencia y no cambiaba en nada el afecto real que sentía por mí, un afecto que me había demostrado de mil formas. Muchas veces incluso me había preguntado qué hacía conmigo una mujer tan hermosa y simpática, qué hacía una joven en la plenitud de su belleza saliendo con un alcohólico y enfermo psiquiátrico cuyo único patrimonio era una casa de medio pelo en un barrio estrato 3. La única respuesta era, por amor, por amistad, por empatía real. Y eso dejaba de lado cualquier pasado siniestro. 5. Al día siguiente me dirigí temprano a la casa de Ignacio Pombo en el barrio Santa Bárbara Alta, al norte de la ciudad. Era una edificación de dos pisos, imponente, con un antejardín lleno de flores y una barda que la protegía de los curiosos que pasaran por el andén. Se veía que el señor Pombo y su esposa no se habían medido en gastos a la hora de elegir su residencia. Después de explicarle a la empleada del servicio que era un investigador privado y que deseaba entrar para revisar la escena del crimen, esperé durante 15 minutos parado en la puerta de entrada. Al fin, una señora con la cara recién lavada que parecía la dueña de casa hizo su aparición en el umbral principal y me increpó de mal genio. La fiscalía no me anunció ninguna visita para hoy en la mañana. No tienen derecho a presentarse hasta ahora sin avisarme. No soy de la fiscalía, señora Pombo, dije empezando a dar las explicaciones del caso. ¿Y entonces qué hace usted aquí? Me interrumpió ella a punto de mandarme al quinto infierno. Soy un investigador privado. Si quiere le doy mi tarjeta. ¿Un investigador privado? Subrayó ella haciendo mi amueca de asco. ¿Y quién lo contrató? Su cuñada, la señora Mariana Pombo, afirmé tranquilamente, manteniendo mi paciencia intacta. ¿Mariana? Sí, señora. ¿Y para qué, si ya está toda la fiscalía investigando? No lo sé, señora, eso de preguntárselo a ella. La mujer dudó unos segundos, siempre con el seño fruncido y a punto de estallar en un ataque de ira, y terminó diciéndome de manera tajante y definitiva. Mire, señor, hagamos una cosa, voy a hablar con Mariana, comprobaré sus datos y venga por la tarde, a las dos, después de almuerzo. Sí, señora, aquí estaré a las dos en punto, dije sin inmutarme y guardando las normas del respeto debido. Al fin y al cabo, tampoco a mí me gustaría que me despertaran temprano para revisarme la casa. Me dirigí a la oficina de la Palestina, le decíamos así porque la familia de su padre era de un pueblito cercano a Jerusalén y ella guardaba los rasgos de su sangre paterna, la única amiga que me quedaba en el periodismo y con quien siempre habíamos hecho buenas migas. Le conté en qué andaba, ella sirvió dos cafés bien oscuros y me soltó una andanada sobre pombo y su gente. Mira, Frankcito, te vas a meter en una cueva de alimañas inmundas. Pilas. Este combo es bien pesado. Son hijos de papi, todos egresados de colegios bilingües, de universidades norteamericanas o inglesas, de familias de terratenientes e industriales multimillonarios, socios de los mejores clubes, que juegan golf los fines de semana y que están emparentados con los caciques políticos del país. Cuando vino la bonanza mañosa, ellos no querían untarse, pero tampoco querían quedarse por fuera del negocio, así que lavaron dólares a montones, se enriquecieron gracias a los narcos de turno, hicieron pactos políticos con ellos, les abrieron espacio en la banca y en la bolsa, y cuando la guerrilla se pellizcó y les hizo oposición y la guerra se puso más sucia de lo que ya estaba, se aliaron con los paracos para que los defendieran y ensangrentaron medio país sin el menor cargo de conciencia. Su argumento siempre fue que estaban defendiendo el país de la amenaza terrorista. La verdad es que no querían que nadie les disputara sus privilegios de políticos mañosos. Acuérdate, tú escribiste varios artículos sobre el tema. No te estoy diciendo nada que no sepas. Era verdad. Desde el periódico, yo había investigado los primeros vínculos que aparecieron entre los políticos de la costa caribe y ciertos frentes paramilitares de Carlos Castaño. No bien se publicaron los textos, empezaron a llegarme al periódico sufragios y amenazas de todo tipo. Acuérdate, Frank citó, acuérdate, siguió diciéndome la Palestina con su taza de café humeante entre las manos. El país no ha podido quitarse de encima esta plaga que posa de culta y educada mientras se enriquece de mala manera. Y acuérdate también que cuando Castaño aceptó que el movimiento paramilitar se sostenía gracias a la financiación de las grandes empresas y al negocio del narcotráfico, y empezó a pactar con la embajada norteamericana y el tipo se les volvió un peligro. Entonces se lo bajaron de una. Ellos están contigo mientras eres útil para sus intereses, después te dan una patada en el trasero o te mandan quebrar. Lo que es increíble es que por primera vez la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia les hacen oposición y los están empezando a miter en cintura. Nadie sabe a ciencia cierta si la misma embajada norteamericana, cansada de tanta corrupción, está apoyando esta limpieza. Sí, el país que la Palestina retrataba era el mismo que yo había narrado desde mis crónicas. Ella siguió hablando mientras caminaba de un lado para otro. Hay un detalle sobre Pombo que no sé si has pasado por alto. Recuerda que el tipo estuvo metido cubriendo a los militares cuestionados por lo de la matanza del Valle de Cócora. No, de eso no me acuerdo, le respondí a mi amiga intentando hacer memoria. El problema de estos cabrones es que tienen tantas aristas sucias que uno no termina de dibujarlos nunca. Lo de Cócora fue hace muchos años. Pero las investigaciones empezaron recién en los 90, cuando estos jovencitos millonarios, egresados ya de sus doctorados en el extranjero, estaban de regreso para asumir cargos importantes en el país. ¿Y qué tiene que ver Pombo con los militares que comandaron la matanza de Cócora? La investigación se empantanó durante años, dijo la Palestina con una sonrisa de complicidad. La confesión de uno de los soldados era suficiente para iniciar una investigación seria y procesar a varios militares por la desaparición forzada de los campesinos. Pero no, no pasó nada. ¿Adivina por qué? Pombo y su gente. Bingo, franxito. No se sabe a cambio de qué, pero Pombo fue el más aguerrido defensor del entonces coronel Garrido. Lo cubrió, lo protegió, movió sus fichas entre el congreso y los jueces, y el tipo fue intocable. Pero leí hace poco que reabrieron el caso, comenté mientras recordaba un artículo del periódico con la foto de Garrido en el encabezado. ¿Un artículo de la Palestina, tal vez? Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, maestro. Así que Garrido está contra las cuerdas y ahora sí salió a relucir la confesión del soldado. ¿Ya detuvieron a Garrido? No, pero están a punto. Lo cierto es que Pombo no pudo hacer nada para seguir protegiendo a los milicos y, según parece, van a terminar todos en la cárcel. Eso sí es un argumento para matarlo, dije yo pensando en voz alta. Pues claro que sí, mijo. Si tú llevas protegido durante años por un tipo que de buenas a primeras empieza a hacerse el guevón, a lavarse las manos, a alejarse de ti, a no pasarte al teléfono, pues lo mejor es bajarlo por faltón. Esa no la tenía en la lista, Palestina, le dije con verdadero cariño. Para que veas, Frank citó, el día que me echen de aquí me voy de socia a trabajar contigo. Me despedí a la Palestina con un beso en la mejilla y salí a la calle con la impresión de que acababa de dar en el blanco, Garrido, la matanza de Cócora, los desaparecidos, una retaliación que no sólo funcionaba como venganza, sino como un mensaje muy claro a todos aquellos que tenían intenciones de esclarecer lo sucedido y de emiter tras las rejas a los asesinos y a los cómplices. El que no colaborara y dejara las cosas tal y como estaban, iba a terminar como pombo, con la barriga chuzada o con los sesos esparcidos en el andén. Y ese mensaje sí me coincidía con la cevicia del crimen, con las cuchilladas, con el descaro de mandar a dos asesinos baratos a que se hicieran pasar por ladrones y que enturbiaran la escena sin ir a dejar ninguna huella. Era una manera de decir, sí, aquí estamos, fuimos nosotros, y que, no nos pueden hacer nada. Alguna vez, desde el periódico, yo había contactado al representante de los familiares de las víctimas de Cócora, Eugenio Peláez, y le había propuesto una entrevista. Muy cortes, me había dicho que sí, que cualquier artículo sobre el tema ayudaba a que se corriera ese manto de total impunidad con el que se habían cubierto los asesinos durante más de 20 años. El reportaje salió publicado en páginas centrales y al día siguiente nos llegaron tanto a Eugenio como a mis sobres con amenazas de muerte y llamadas en las cuales nos decían que si seguíamos metiendo las narices donde no debíamos nos iban a llenar la barriga de plomo. Cuando comentamos el asunto por teléfono, Eugenio me dijo con una voz reposada que demostraba mucho tiempo de entrenamiento en situaciones similares. Yo llevo haciendo mi testamento 20 años, Frank. Decidí que Eugenio era el tipo que yo necesitaba para esta investigación y que ya lo llamaría después para que me ayudara a llegar al meollo del problema. Miré el reloj, las doce y media, me comí un par de empanadas grasosas en la chinita, seguramente hechas con los restos de chaufán que dejaba la clientela, me tomé una Coca-Cola bien fría y me dirigí a cumplir mi cita a la casa de Irene de Pombo, ahora viuda de Pombo. Una cita que sería muy reveladora. 6. Me recibió igual, con el mismo tono arrogante con el que me había hablado en la mañana. Sólo que ahora era peor porque estaba bien arreglada, maquillada y dueña por completo de la situación. Siga, señor. Molina, Frank Molina. Eso, señor Molina. Me condujo hasta la sala y siguió hablándome con ese desprecio que sentía por alguien que pertenecía a un estrato social menor que el suyo. Sin embargo, había algo en ella que delataba un origen popular del que no se sentía orgullosa. A lo largo de mi vida había conocido muchas personas así, que consideraban su niñez o su juventud pobres como una vergüenza, en lugar de sentirse felices de haber podido superar unas condiciones difíciles sólo a punta de trabajo y voluntad. Por lo general, este tipo de personas son arribistas, trepadores que no logran vencer la adversidad gracias a méritos propios, sino a trucos y mañas que les permiten ascender en la escala social. Y cuando lo logran, ocultan ese origen, posan de grandes señores o señoras, y suelen pisotear a los que están por debajo para envanecerse de esa nueva condición que tanto disfrutan. Esa actitud distanciaba mucho a Irene de Pombo de Mariana Pombo, cuyo aplomo cortés y educado no se originaba en el arribismo, sino en una seguridad de clase, que es otra cosa. No sé por qué mi cuñada se empeña en complicar aún más todo este embrollo, empezó diciendo Irene de Pombo con un gesto de disgusto. Ya le dije que lo mejor es dejar a la fiscalía que actúe como es debido y punto. Ellos son unos profesionales, los mejores, y el resto es una perdedera de tiempo. ¿Pérdida? Dije mientras empezaba a revisar el lugar en busca de algún indicio. ¿Cómo dice? Se dice pérdida, no perdedera, subrayé sin darle mucha importancia a la frase, pero empezando a poner las cosas en su sitio. Ella dejó pasar la corrección, aunque percibí que su semblante ya no reflejaba la seguridad inicial. Saqué una cámara fotográfica diminuta que cargaba en el bolsillo de la chaqueta y empecé a retratar el lugar. del crimen. ¿Qué está haciendo? Me preguntó ya frunciendo el entrecejo. ¿Usted lavó el tapete recientemente, señora de Pombo? Pregunté sin ponerle atención a sus palabras. ¿No le parece que está siendo un poco insolente? Estoy cumpliendo con mi trabajo. Me llama la atención que no hay ni una sola mancha de sangre. Fueron nueve puñaladas, ¿verdad? Yo qué sé, la ropa de Laura ha absorbido toda la sangre, aseguró ella con la voz disminuida. ¿No estaba en pijama? Pues sí, pero era una pijama de algodón. ¿De manga larga? No, de manga corta. Es extraño que no haya ni una sola mancha de sangre. Bueno, no sé, tal vez la empleada sí limpió y yo no me enteré. ¿Podría llamar a la empleada, por favor? Pregunté de la manera más gentil que pude. ¿Pero usted qué se cree, señor? Molina, Frank Molina. ¿Usted qué se cree, señor Molina, que puede venir a mi casa a dar órdenes y a tratarme a mí y a mi empleada como le dé la gana? No, señor, está muy equivocado. Seguí retratando el sitio sin inmutarme. Sin embargo, por unos segundos bajé la cámara, me hice frente a ella y le dije mirándola a los ojos. La falta de respeto no es una de mis características, señora de Pombo. He sido desde esta mañana muy cuidadoso. En el trato con su empleada y con usted. Es más, me he plegado por completo a sus horarios y he cumplido su cita a cabalidad. No he utilizado en ningún momento palabras oeses o fuera de lugar, y mi tono ha sido gentil y muy cortés. Así que no entiendo su reclamo. Lo que me pregunto más bien es otra cosa. Si usted respetara un poco la memoria de su esposo, estaría feliz de que su cuñado hubiera gastado dinero de su propio bolsillo para dar con los culpables de este crimen. Es la actitud de una hermana que quiere solucionar el caso y dar con la verdad. Su actitud parece ser exactamente la contraria. Le disgusta que yo esté aquí investigando y desde el primer momento lo único que ha hecho es entorpecer mi gestión, no colaborar y mirar a ver cómo hace para sacarme de aquí a patadas. ¿Por qué, señora de Pombo? ¿Por qué le molesta tanto que esté alguien de tiempo completo dedicado a solucionar este asesinato? ¿Qué es lo que está ocultando? Irene de Pombo se quedó demudada, sin palabras, y le costó trabajo recuperarse de ese golpe bajo que la había dejado sin aire. Se notaba que no estaba acostumbrada a que le hablaran de frente ni a que la pusieran en su lugar. Tiene que entender que toda esta situación es incómoda para mí, dijo al fin en medio de un suspiro profundo. No, es fácil estar respondiendo siempre las mismas preguntas, tener a policías y a fiscales indagando por todas partes, perder la privacidad y encima tener que soportar interrogatorios como si uno fuera el culpable. No quiero que esta desgracia destroce mi vida y la de mis hijos. Porque a usted se le olvida que soy una madre y que tengo que velar por el futuro de ellos. Su primera responsabilidad, señora de Pombo, y me perdona la impertinencia, le dije sin bajarle la mirada y sin suavizar en nada mi actitud, es no dejar el crimen de su marido impune. Porque yo le pregunto, ¿qué futuro les espera a sus hijos si van a tener que vivir el resto de sus vidas sabiendo que el asesino o los asesinos de su padre están de compras o de vacaciones en la playa? ¿Es posible vivir tranquilo mientras las personas que mataron o que dieron la orden de matar, al padre de uno están de fiesta o de compras en un centro comercial? Es más, ¿puede usted misma dormir en paz sin luchar por hacer justicia? ¿No le debe a la memoria de su esposo ese tributo? ¿No? A menos, claro está, que el señor Pombo haya sido un pésimo esposo y un padre detestable. ¿Cómo se le ocurre hablarme así? ¿No tiene ningún derecho? Yo lo que veo es que su cuñada quiere emiter en la cárcel a los culpables y que a usted este caso ni le va ni le viene. Y no sé por qué actúa de esta manera ni entiendo su miedo. Pero lo averiguaré, eso se lo puedo asegurar. Y desde mi punto de vista, señor Molina, yo lo que veo es una fiscalía muy profesional, con investigadores de primera, con técnicas muy sofisticadas, y un chapucero con una maquinita de fotografía de pacotilla que piensa sacarle a mi cuñada hasta el hígado aprovechándose de su dolor. Pero no le va a quedar fácil, ¿no señor? Eso también se lo puedo asegurar. Ahora, si me perdona, tengo cosas que hacer. No me puedo quedar aquí todo el tiempo conversando con usted. Por supuesto, dije sin ofenderme y dirigiéndome hacia la puerta principal. Las cartas estaban sobre la mesa y yo empezaba perdiendo. Pero el juego era largo. Era muy raro no solo el hecho de que el tapete no tuviera sangre, lo cual indicaba que lo habían matado en otra parte y después habían conducido el cadáver hasta su casa, sino que el cuerpo estuviera en pijama. Porque ese segundo detalle era el punto clave. Si el cuerpo había llegado a la casa ya sin vida y habían decidido vestirlo, esa acción solo era posible con el consentimiento, es decir, con la complicidad, de su esposa, doña Irene de Pombo. Porque era muy difícil creer que lo habían sacado en pijama de su casa, lo habían acuchillado en otro lugar y después lo habían regresado. Si eso fuera así, la pijama. Hubiera estado empapada en sangre. Y no era así. Estaba manchada, sí, pero no tanto. Eso quería decir que Ignacio Pombo había sido acuchillado por fuera de su casa, lo habían llevado ya sin vida hasta la sala, le habían puesto su pijama, y aquí su mujer era la pieza suelta en el engranaje, y habían montado el show del robo para engañar a la policía. Esta hipótesis se veía confirmada por el dictamen de los paramédicos, que no lo quisieron conducir hasta la clínica porque el cadáver ya llevaba varias horas frío y no había nada que hacer. Sí, Irene de Pombo había sido cómplice del crimen. Significaba que ella misma había servido de trampa para llevarlo a la emboscada y asesinarlo. Luego lo habían traído de regreso a la casa y habían preparado la escenografía. La segunda posibilidad era que ella no estuviera enterada del crimen y que solo hubiera colaborado en la segunda parte, esto es, en el hecho de bajar. La pijama, ponérsela, arreglar los detalles de un supuesto robo y llamar a los paramédicos para pedir su ayuda. Y, bien fuera la una o la otra, lo cierto era que Irene de Pombo conocía a los asesinos, era su cómplice y los estaban cubriendo. La pregunta era obvia, ¿por qué? 7. Invertí el resto de la tarde en investigar si Ignacio Pombo tenía un seguro de vida o algo parecido, una póliza, un CDT que protegiera a su familia. Sí, había un seguro que cobraría a su mujer en caso de muerte por accidente, muerte violenta o enfermedad. 500 millones de pesos. No era mucho, la verdad, para una familia tan adinerada. 250 mil dólares no era para ellos precisamente una fortuna. Solo su casa podía costar el triple. Parecía un seguro tomado para pagar las matrículas de la universidad de los muchachos o algo por el estilo. Nada que se convirtiera en un motivo suficiente como para que una esposa hastiada de un marido pesado decidiera enviarlo al otro lado, donde lo esperaban los feos. No, no era por ahí la cosa. Las inversiones en empresas, en acciones en la bolsa, en finca raíz, dos edificios, locales comerciales y tres casas de lujo en Bogotá, Cartagena y la isla de Providencia, y en cuentas bancarias dejaban a la familia Pombo más que protegida. El seguro era para gastos menores, estudios y demás. Entonces, ¿dónde estaba el meollo, la razón del crimen? Había dos frentes posibles, o los amigos políticos de Pombo ligados a los paracos, o los amigos milicos que estaban a punto de ser detenidos y que creían que los había traicionado. Y en cualquiera de esos dos bandos había alguien que tenía un vínculo especial con la señora de Pombo, o que la había presionado hasta el punto de convertirla en su cómplice perfecta. Decidí escribirle un primer informe escueto a mi jefa, Mariana Pombo, a ver si soltaba algo que me sirviera de resorte para empezar a indagar por otro costado. Le mandé el siguiente correo electrónico. Estimada Mariana, estoy convencido de que el señor Pombo no fue asesinado en su casa, como lo indica la versión oficial. Lo mataron antes y después trasladaron el cadáver a la casa. El tapete no tiene una sola mancha de sangre y en las fotos que vi la pijama. Tampoco recoge el resultado de nueve puñaladas. Hay dos posibilidades en este caso. Uno, los amigos políticos que están detenidos por paramilitarismo o que están a punto de ser detenidos, como era el caso del señor Pombo. Para ellos, las posibles declaraciones de su hermano eran muy peligrosas y podían implicarlos o agravar su situación jurídica. Eliminarlo era una jugada débil que les daba un poco de aire en un momento clave. Dos, el señor Pombo protegió durante años a los militares implicados en el caso de la masacre de Cócora y de casos aislados de desaparición forzada de campesinos. Ese respaldo no pudo seguir manteniéndolo después de las últimas investigaciones que están llevando a cabo varias entidades tanto nacionales como internacionales. Ellos se sintieron traicionados y pudieron enviar un mensaje muy claro con este crimen a todos aquellos que están pensando en retirarle su apoyo. La cevicia del acto y su espectacularidad bestial cobrarían en este caso un sentido de amedrentamiento a terceros. Lo curioso de ambas hipótesis es que si el cadáver llegó vestido a la casa y le pusieron la pijama cuando ya llevaba un buen tiempo muerto, su cuñada, la señora Irene de Pombo, participó en el hecho. Y después se prestó para defender la versión del robo. Ella sabe algo, estoy seguro, y mi presencia hoy en su casa la puso nerviosa e incluso la enfureció. Cualquier dato que usted me pueda dar sobre los amigos cercanos del señor Pombo me será de gran utilidad en este punto de arranque. También le agradecería alguna información sobre su cuñada. Si desea detener las pesquisas y se arrepiente de haberme contratado, lo entenderé perfectamente. Cordialmente, su servidor, Frank Molina. El mensaje de regreso fue seco pero esclarecedor. Estimado señor Molina. Le agradezco su discreción y que haya respetado los conductos de comunicación electrónica conmigo. No quiero llamadas ni entrevistas. La investigación continúa hasta el final, es decir, hasta que usted descubra algo revelador o se rinda. Sé que hay algo tenebroso en la muerte de mi hermano, lo intuyo, y quiero saber qué es. En cuanto a mi cuñada, como le dije personalmente, es una revista que lo único por lo que se ha preocupado a lo largo de los años ha sido por el estatus social y por el dinero. Esa escala de valores conduce tarde o temprano a la falta de ética, a la trampa y a la corrupción. Mi hermano, pobre de él, se plegó a ella y entre ambos conformaron un equipo que justificaba cualquier método con tal de alcanzar más riqueza y más poder. Y coincido con usted en que ella está ocultando una información valiosa, quizás porque no quiere asumir responsabilidades o posibles implicaciones legales. Irene fue una mujer muy unida a mi hermano hasta hace unos cinco años. Desde entonces ambos, de común acuerdo, según me dijo Nacho, decidieron darse ciertos espacios de libertad. Ignoro si ese trato implicó, tanto de un lado como del otro, relaciones paralelas. Lo que sí me consta es que una noche, en una celebración campestre en la que coincidimos, la vi a ella muy cerca y coqueteando con el mejor amigo de mi hermano, José Mendieta, todos le decimos Pepe Mendieta. Nunca dije nada ni intrigué. Pero ellos, al sentirse descubiertos, se ruborizaron y no supieron cómo comportarse frente a mí. Yo dejé pasar la situación, pero me dio tristeza ver a la madre de mis sobrinos en esas. Y quiero que entienda que no soy una mojigata ni una moralista, señor Molina. Solo creo que hay formas claras de actuar sin herir la dignidad ajena, separarse, independizarse y reiniciar una nueva vida sentimental. Desde ese día Pepe Mendieta nunca volvió a mi casa y eludió cualquier encuentro social conmigo. Debo aclararle que él está también investigado en el caso de la parapolítica, que su caso es idéntico al que estaba viviendo mi hermano y que muy pronto será detenido. El destino legal de Nacho y el suyo estaban unidos irremediablemente. Por eso compartían un mismo abogado que llevaba ambos procesos, Jesús Cuevas. Olvidé una cosa, el día del entierro mi cuñada Irene y Pepe estuvieron el uno al lado del otro, inseparables, como si fueran una pareja que está compartiendo el mismo dolor. Por momentos daba la impresión de que mi hermano fuera un extraño y que Pepe fuera el dueño de la casa. Lo mismo sucedió en la funeraria, actuaron a dúo, sin separarse un solo segundo. Fue tan molesta la situación, que mi marido, apenas terminó el entierro, se retiró y no quiso volver a saber nada de ninguno de los dos. Guardamos una relación estrecha con nuestros sobrinos, por supuesto, pero sin que esa relación pase por mi cuñada. Espero que esto le sirva de algo. Estaré atenta a cualquier mensaje suyo. Vuelvo y le agradezco su prudencia y espero que tarde o temprano encuentre una pista que lo conduzca a saber quién o quiénes mataron en realidad a mi hermano. Cordialmente, Mariana Pombo. Por ese día era suficiente. Ya más o menos empezaba a hacerme un dibujo del caso. Mi siguiente movimiento estaba claro, entrevistar a Pepe Mendieta, presionarlo, observar de cerca su comportamiento, su desfachatez. Saqué un tabaquito de Esperanza La Verde, me lo fumé con calma en el primer piso de mi casa, mientras leía y releía el mensaje de Mariana Pombo, buscando tal vez pistas invisibles a primera vista, y me serví un trago hasta el borde del vaso con dos cielos tintineando adentro. El humo de la marihuana se esparció por el salón dejando en la atmósfera un aroma dulzón. No pude parar y terminé acabándome la botella, borracho y trabado frente al computador, leyendo los tuits brutalmente honestos de un fulano llamado Mata Hippies y Santo Susto, escuchando las canciones de Abarco, un rapero marginal que cantaba desde la cárcel modelo, y buscando escenas de porno por internet mientras a mi alrededor la realidad se desvanecía en una maraña de colores y de forma sin consistencia alguna. ¿Qué estaba pasando, brother? ¿Quién apagaba la luz allá arriba y desaparecía el mundo así, sin consultarme? 8. Amanecí en el sofá hecho una mierda y con un dolor de cabeza espantoso. Apenas intenté levantarme me di cuenta de que un decaimiento general me agobiaba y que tenía también la garganta reseca y carrasposa, como si me hubiera tragado un puñado de agujas. Me metí en el baño y me pegué un duchazo con agua bien fría. Luego bajé a la cocina y me preparé un café. Resucité. Me llamó Miranda al teléfono fijo y, preocupada, me increpó. ¿Dónde estabas metido? ¿Aquí? ¿Por qué? Te llamé ayer mil veces al celular y no contestaste. Pensé que te había pasado algo, su voz era dulce y denotaba ya, al fondo, una auténtica alarma inundada de afecto. Yo qué sé, Miranda, me habré quedado sin batería o lo apagué sin darme cuenta, dije sin mucha convicción. Te llamé también al fijo y nada. Me quedé dormido en el sofá. Estaba exhausto. ¿Bebiste anoche? Dudé un par de segundos y dije sin darle mayor importancia al asunto. Una botella de ginebra. ¿Te tomaste litio? Su tono era maternal, de protección, como si supiera que debía tener cuidado, pues en cualquier momento Frank Molina atacaría a Frank Molina. Ya mismo lo hago. El ribotril lo dejé porque me agueva por las mañanas y necesito estar bien despierto. Y conecta el celular para cargarlo. Te llamo por la noche. Y cuídate, no quiero que te vaya a pasar nada. Listo, corazón, cuadramos para comer esta noche juntos. Nos despedimos y, apenas colgué, tuve esa extraña sensación que me hacía sentir por un lado acompañado y protegido y por otro vigilado y espiado en mi intimidad. Una identidad salvaje y anárquica odiaba esa vigilancia sistemática, el hecho de tener que dar explicaciones y rendirle cuentas a alguien. Si había decidido quedarme solo era precisamente porque deseaba hacer lo que me diera la gana sin consultarle a nadie si estaba bien o mal. Que fumar marihuana está mal visto y no es un buen ejemplo para los jóvenes. ¿Y a mí qué me importa? Por eso no tenía hijos ni iba dando conferencias por todos los colegios. Que beber alcohol como un cosaco no era bien visto por la sociedad. ¿Y a mí qué? Yo no tenía vida social, ni familia, ni nada. Entonces esa actitud de Miranda, que estaba a medio camino entre la preocupación legítima y la represión censuradora, me generaba un conflicto que no era fácil de solucionar. Quería que estuviera cerca de mí, sí, pero que no se entrometiera en mi vida privada. Aunque no estuviera de acuerdo con esa vida y aunque supiera que ciertas actitudes mías iban en contra de mí mismo. Ese era mi problema, no el suyo. Después de dos o tres horas de llamar al señor José Mendieta a distintos números telefónicos que me daban en su oficina y en su casa, tuve que nombrar a mi jefa, Mariana Pombo, y la estrategia dio resultado. Logré al fin una cita con él para el mediodía. Me acerqué a su oficina, en el centro de Bogotá, y, en efecto, me recibió justo a las doce. Era un tipo alto, vestido con traje y corbata, elegante, distinguido, que estaba entrenado en aparentar una simpatía que en realidad no le nacía naturalmente. Me dijo con una sonrisa después de estrecharme la mano. Ah, sí, sí, el investigador privado que contrató Mariana, claro, pase, pase. Me sentí incómodo enseguida. Mendieta era la clase de tipo que impone una atmósfera banal donde él se siente a gusto y se resguarda con habilidad. Decidí romper desde la primera frase con ese tono que era una trampa. Sé que está muy ocupado, señor Mendieta, así que seré breve y directo, le dije sacando mi libreta y preparándome para anotar todas sus respuestas. El tapete de la sala donde se encontró el cadáver de su amigo, Ignacio Pombo, no tenía una sola mancha de sangre. Su pijama estaba limpia para el número de puñaladas que recibió. Eso significa que lo mataron en otra parte y que después lo condujeron hasta la casa y lo depositaron allí. ¿Sabe usted quiénes pudieron hacer una cosa parecida? El señor Pombo no le comentó si tenía enemigos, si había recibido amenazas previamente. Mendieta sintió el golpe seco. No supo cómo encajarlo. ¿Eso dijo la fiscalía? Fue lo único que se le ocurrió comentar. No, eso lo digo yo. Pero pronto lo dirán ellos también porque es muy evidente. Eh, bueno, ¿qué quiere que le diga? Nacho estaba investigado, como lo estoy yo, por el caso de la parapolítica. Obviamente, acusaciones infundadas que ya nos encargaremos de desvirtuar en su momento. Pero hasta donde yo sé, no había recibido amenazas de nadie. Lo iban a detener, como le sucederá a usted dentro de poco. Eso supone unos enemigos comunes. La pregunta es fácil, señor Mendieta, ¿quiénes son esos enemigos? Escúseme, pero siento que es usted un poco agresivo, señor. Molina, Frank Molina. Para interrogarme no tiene por qué atacarme, señor Molina, dijo Mendieta buscando un poco de aire para recobrarse. Decidí no dejarlo respirar y seguir golpeando. Todo el mundo sabe que tanto la fiscalía como la procuraduría hallaron méritos suficientes en ambos casos para detenerlos. Usted irá a la cárcel, señor Mendieta, y desde allá le va a tocar defenderse. Eso no es una agresión mía, sino el resultado de una investigación judicial. Para buscar rebaja de penas es posible, como hicieron otros amigos de ustedes, que tanto el señor Pombo como usted hubieran pensando en colaborar con la justicia y en servir de testigos contra otros políticos. El punto es que un amigo suyo está muerto, asesinado, y le pregunto, sin herir su susceptibilidad, si no teme por su propio pellejo. Porque los que sacaron del partido a su amigo es muy posible que lo saquen a usted también, ¿o me equivoco? Mendieta estaba contra las cuerdas y de pronto sonó la campana. Su secretaria le anunció que tenía una llamada. —Escúseme un segundo, por favor, dijo aliviado y levantó el teléfono con rapidez, como si supiera que en ese gesto estaba su única salvación. Habló con monólogos y con una especie de tacto que me hizo pensar que la llamada era justamente Irene de Pombo advirtiéndole que no me fuera a dar ningún dato. Cuando colgó, ya era más dueño de sí y salió de las cuerdas con una finta que yo ya me esperaba. —Señor. Molina, ¿verdad? Yo tengo la impresión de que usted está viendo culpables por todas partes y que cree que podrá ganarse una plata señalando responsables a diestra y siniestra. Se equivoca. Ignacio era mi amigo y en su muerte no hubo nada turbio. Fue mala suerte, un robo, como le hubiera podido pasar a usted o a cualquiera. La fiscalía no ha dado indicios de un complot ni nada parecido. Tampoco me ha llamado a mí para involucrarme o decirme que estoy escondiendo información. ¿Y sabe por qué? Porque saben que yo no tengo velas en este entierro. No tengo ni idea de qué trama está usted urdiendo en su cabeza. En cuanto a mi situación con la justicia, ya di la cara, ya rendí indagatoria, nombré un abogado y me estoy defendiendo para demostrar públicamente que no he recibido ni dado favores. No me corresponde defenderme frente a usted, según entiendo, así que, mi querido investigador privado, no sé para qué perdemos el tiempo aquí usted y yo. Lo que sí le quiero dejar muy en claro es que si usted sigue arrojando por ahí acusaciones temerarias lo voy a demandar por injuria y calumnia y va a tener que comprobar sus teorías frente a un tribunal. ¿Le quedó claro? ¿Nos entendemos? Sí, perfectamente, dije poniéndome de pie y caminando hacia la puerta. Vine aquí a cerciorarme de qué clase de persona es usted. Me queda muy claro que las autoridades, al menos en su caso, no se han equivocado. Un tipo de sucalaña tiene que estar tras las rejas. Pero el crimen del señor Pombo no se quedará así. Aunque usted y la señora de Pombo, con la cual supongo que acaba de hablar, se empeñen en todo lo contrario. ¿Y ya veremos quién termina en los tribunales? Aunque en el caso suyo la expresión es incorrecta, porque usted ya está en ellos. Y por algo será. Pero no olvide algo, señor Mendieta, los cadáveres están quietos, inmóviles, pero hablan, dicen cosas. Salta a la vista que al señor Pombo lo asesinaron en otro lado, lo está gritando a voces él mismo. Son las voces de los muertos, que son implacables, y que a personas como usted las persiguen basta que confiesan la verdad. Espero que pueda dormir bien, don José. Hasta luego. Antes de cualquier insulto, abrí la puerta y salí. No había logrado nada, pero al menos le había amargado el día a ese cabrón. Y verlo así, cara a cara, me había dado la verdadera medida de mi contrincante. Los bandos estaban definidos, Mariana y yo contra Irene y Mendieta. Ahora se trataba de empezar a buscar otros jugadores, fichar sus pases y armar un buen equipo para salir al campo de juego y arrasar con el enemigo. Se me ocurrió un crack, un jugador estrella que podía ayudarnos a gambetear en el medio campo, Eugenio Peláez, el representante de las víctimas de la masacre de Cócora. Si a Ignacio Pombo lo habían mandado a la banca a los militares, y su muerte estaba relacionada con el caso Cócora, nadie podía iluminarme tanto como Eugenio, que a lo largo de dos décadas había representado a los familiares de las víctimas en una batalla memorable. De otro lado, si la muerte sí venía de los políticos corruptos y de los paramilitares, tenía que ir a la picota y entrevistar a los que ya estaban arrestados. Tarde o temprano alguien soltaría la lengua y me echaría un cable para investigar a partir de datos sólidos. Finalmente, no estaba de más vigilar un poco a la parejita adúltera, a Mendieta y la señora, ahora viuda, de Pombo. Si eran amantes y tenían entre ellos algún negocio turbio, no estaba de más enterarse. Eso suponía duplicar el trabajo, porque había que instalarse frente a la casa de ella, vigilarla durante horas, seguirla, fotografiarla y no perderle el rastro. Y no sabía a qué horas iba yo a hacer tantas cosas al tiempo. Iba caminando por la calle un poco englobado cuando de repente sonó el celular. Contesté y, del otro lado, escuché la voz de Calimán que me hablaba en un tono cauteloso que no le había escuchado antes. ¿Molina? ¿Está solo? ¿No lo interrumpo? No, tranquilo, estoy caminando por la calle. ¿Qué pasa? Vinieron unos tipos raros, maestro, diciendo que eran de la empresa de teléfonos, que estaban revisando las líneas del barrio, que tal y Pascual. Pura carreta, viejito, si esos tipos son técnicos de la empresa de teléfonos yo soy el divino niño. No podían con la cara de tiras. Yo lo que creo es que nos intervinieron las dos líneas, la de la casa y la del local. ¿Y supongo que los celulares también quedarán bajo control? Ya. Y como la cosa no es conmigo, pues supongo que es con usted, así que mejor cuídese y no hable por teléfono nada comprometedor. Listo, hermano, gracias. Lo mejor que puede hacer es comprar otro celular a nombre de una amiga o algo así, para que no lo pillen. Y hay otro problema, una guebonada, pero tengo que decírsela. A ver. Estamos llenos de goteras, maestro. Me tocó poner unos baldes que compré aquí cerca porque está cayendo el agua a chorros. Esas tejas están todas rotas. No me quiero imaginar lo que será dentro de la casa. Para cambiar el techo tengo que solucionar primero este caso. Ya me quedé sin billete. Y que, ya hay alguno con cara de quillercito. Dos. Se le ofrece algo. Quiere que le eche una mano. De pronto logramos que los astros se pongan de su lado. Ya veremos, por ahora tengo trabajo en cantidades. Gracias por el dato de los teléfonos. Eso significa que voy por buen camino. Y prometo arreglar las goteras apenas tenga plata. Fresco, yo les he dicho a los clientes que lo material no tiene importancia, que se trata de un ejercicio de humildad. De pronto lo que hago es armar una pequeña fuente debajo de cada gotera para darle un aire en eBay y al consultorio. Nos despedimos con Calimán y no dejé de sonreírme. Ahora, después de que la propia prensa había pasado por encima de mi pasado como periodista de judiciales, después de que todos los colegas se habían hecho los de la vista gorda y ninguno había escrito un solo artículo en mi defensa, mi único amigo era ese inquilino medio chiflado que había puesto un consultorio astral. Y la verdad era que el mentalista hacía por mí y, en lugar de quejarme, me sentí orgulloso de la calidad de ese único amigo. Me dirigí a las oficinas del DAS a conversar un rato con los del oficio, a ver si alguno de ellos me daba luces sobre el caso. El flaco Morales, que había sido uno de mis instructores durante el curso para detective privado, me dijo con esa cancha que le otorgaban los 20 años que había estado dentro de la institución. Mire, Molina, no hay nada peor que meterse con políticos. Incluso los que están limpios son corruptos por omisión, porque no pueden denunciar a los demás ni meterlos a todos a la cárcel. Es una plaga brava, jodida, mañosa. Por lo pronto ahí voy, empezando a investigar a los amigos del tipo y sospechando de la mujer, que es una joya. ¿Ya hablo con los de la fiscalía, con los del laboratorio? Para allá voy ahora. Es imposible que no se hayan dado cuenta de que a Pombo lo mataron en otra parte. Pregunte por Serruchito, que es un bacán. Trabajaba antes en una sección de amputados del hospital militar, de ahí el apodo. Una vez me contó un chiste buenísimo. ¿Se lo sabe? No, dije con resignación. Acababan de amputarle las dos piernas a un soldado herido por una mina quiebra patas y el tipo se despertó después de la cirugía medio atontado y Serruchito le dijo. Viejito, te tengo una noticia mala y una buena. ¿Cuál quieres oír primero? La mala, doctor, contestó el biobón atolondrado por la anestesia. Pues que tuvimos que amputarte las dos piernas. ¿Qué? ¿Cómo? Dijo el soldado abriendo los ojos muy alarmado. Sí, viejito, tocó quitártelas para salvarte la vida porque ya estaban gangrenadas, le reiteró Serruchito. ¿Y cuál es la buena noticia entonces, doctor? Suplica el soldadito. Y Serruchito, con una sonrisa franca, le contesta que el man de la cama 23 te quiere comprar las bolas, termina de decir Morales atacado por una risa súbita. Buenísimo, ¿sí o no? Sí, está bueno, ¿para qué? Acepté recordando de repente el humor de los tipos en las morgues, los hospitales y los centros de salud. Un humor cuyo objetivo no era reírse, sino salvarse de la locura. Pues ese es el man que usted necesita, hermano. Dígale que yo lo mando y que le eche una mano a ver en qué va la vaina. Y cualquier cosa que descubra, pégueme un grito y cuénteme. No se le olvide que también puede pedir refuerzos cuando los necesite. Estamos es para ayudarnos, Molina, no para jodernos. Tenemos tantos líos y hay tanta corrupción en este hueco que lo único que nos falta es cascarnos entre nosotros. Listo, Morales, quedamos en contacto. Y gracias. Salí de allí para la fiscalía en medio de un aguacero torrencial. Cerruchito estaba abajo, en los sótanos, revisando unos cadáveres que acaban de llegar de una masacre en una finca de la sabana. Le dije quién me enviaba, quién era y qué estaba investigando. El tipo me miró por encima de sus gafas, era alto, delgado, narizón, de ojos verdes, de unos cuarenta y cinco años bien llevados, me auscultó de arriba abajo y me preguntó con cierta sorna. ¿Usted no es Frank Molina, el cronista de judiciales? Era, hermano, ya no. Me morí. Ahora estoy de este lado. Menos mal, porque del otro lado nos hizo pedazos más de una vez, dijo Cerruchito acercándose con pasos largos y pausados. Espero que no haya rencores, dije a manera de súplica. Que va, cada quien hace lo que puede y punto. Lo bacano de usted es que nunca fue un hijueputa mentiroso, como tantos otros, acentuó él con una sonrisa. Aquí estos guebones no se acostumbran a hacer bien las vainas, es cierto, pero a veces la prensa inventa, nos calumnia y después nos toca mamarnos la fama de incompetentes con la jeta callada. Le hice un resumen de la situación y él la sintió varias veces. Sí, todo eso está ya en el informe que hicimos, dijo él poniéndome la mano en el hombro e invitándome a salir de allí. Al mansito no solo lo mataron en otro lugar, sino que se demoraron mucho en llevarlo, instalarlo, empillamarlo y llamar una ambulancia. Como cuatro horas, por lo menos. Cuando los paramédicos llegaron el fiambre llevaba cuatro horas muerto. ¿Y puedo consultar ese informe? Lo pasamos ayer, hermanito, así que lo puede consultar cuando quiera. Otra cosa más, el arma utilizada no fue un cuchillo, sino una navaja, una navaja barata, sin mucho filo, de esas que venden en la calle por dos mil pesos. No lo navajearon de pie, ni el tipo pudo defenderse o echarse para atrás. Lo pincharon acostado, es decir que la espalda estaba apoyada contra algo y eso permitió que el arma entrara más fácilmente. No se defendió, ni tuvo tiempo de aruñar o pelear con el asesino, porque no tenía huellas de enfrentamiento físico ni rastros de piel o de pelo en las uñas. Voy a sacar ya mismo copia de ese informe. Eso significa que toda la escenita del robo no fue sino un montaje para despistar las investigaciones. Y ahí le pasó un dato, clave, molina, para que quede en deuda y mire a ver qué va a invitar en la próxima, el asesino zurdo por las inclinaciones de las heridas y por el trayecto que debió describir el arma homicida. Lástima que no siga en judiciales, hermanito, para que escribiera un artículo sobre mí y sobre lo bien que hacemos aquí las vainas, terminó de decirse ruchito con una sonrisa limpia. Listo, hermano, le debo un almuerzo completo con aperitivo incluido, le dije en un tono amistoso y entusiasta. Salí y ya el aguacero había pasado. Decidí que era suficiente y que me sentía realmente agotado. Al fin y al cabo no había dormido y el guayabo me tenía con la cabeza a punto de estallar. Me comí unas empanadas con una Coca-Cola y agarré un taxi para la casa. Apenas entrevi los rastros de las goteras por todas partes. Menos mal que el piso era de baldosa y se podía trapear con facilidad. A los dos minutos me timbró Calimán en la puerta. Le abrí con los ojos caídos por el sueño y la fatiga. Yo pensé que me iba a recibir en un bote de inflar, como esos que echan al agua los barcos grandes antes de un naufragio, me dijo con las manos entre los bolsillos. Me va a tocar trapear toda la casa, acepté. Esta vaina parece Venecia. Lo que voy a comprarme es una góndola. Pues hermanito, las cosas por aquí no mejoran. No me diga que nos van a cortar la luz o el agua. Peor, maestro. Hoy, después de que lo llamé a usted, se me presentó aquí un tipo con cara de malas pulgas, se me metió en el consultorio casi a empujones y me hizo una serie de preguntas sin darme tiempo a nada. ¿Y por qué no llamó a la policía? Viejito, esto no es duro de matar ni yo soy Bruce Willis. El cabrón tenía una pistola en el pantalón y se parecía a Hulk. ¿Qué quería que hiciera? ¿Que le lanzara una patada voladora y le demostrara todos mis años de entrenamiento en un monasterio Saolin? Despertándose, Molina, esto no es Kung Fu. Lo único que se me ocurrió preguntarle fue que si quería que le interpretara su carta astral o que le leyera el tarot. ¿Y qué pasó? Me preguntó qué hacía, desde cuando estaba aquí, quién era yo, si tenía licencia para este negocio, si lo conocía a usted, si éramos amigos, si lo conocía de antes. Mejor dicho, quería saber todo acerca de nosotros dos. Pensé que me iban a meter preso y que me iba a tocar leer el tarot en el patio quinto de la picota, maestro. Y no se identificó ni mostró ninguna credencial. Hola, Molina, ¿usted ve mucha televisión, hermanito? La credencial era la pistola. Lo que me pareció berraquísimo fue pensar que usted ya es un detective de verdad, metido en líos, con gorilas pisándole los talones y todo. Chévere. Mientras nosotros estamos metidos en estas vainas hay otros guevones de nuestra edad que están con la presión arterial y el colesterol altos, pensando en la jubilación, en cómo pagarle la matrícula universitaria a sus hijos y con una gorda histérica en la casa jodiéndolos porque no hay para las vacaciones. Tenaz. Yo prefiero mil veces estar metido en mierderos. Y al final el tipo se fue o qué. Sí, me preguntó si sabía dónde estaba usted y en qué estaba trabajando. Le dije la verdad, que no, que sabía que era detective pero que no tenía ni idea de que estaba investigando. Luego, con cara de, pilas que esto no es un juego, me dijo, dígale al señor Molina que no se meta en problemas, que se quede tranquilo. Y listo, eso fue todo, se dio media vuelta y Chaolin desapareció por la puerta. Qué raro, no ha descubierto nada especial como para que ya estén mandándome mensajes. Pues debe ir por buen camino desde que están tan nerviosos. El problema es que no tengo ningún camino. No sé todavía quiénes pueden ser los culpables. Bueno, pilas, de todos modos cuídese la espalda. Y si le parece, después, con el arriendo del otro mes, miramos a ver cómo cambiamos las tejas rotas. Porque el invierno va para largo. Listo, Calimán, no sabe cómo le agradezco todo. Lamento causarle tantos problemas. Le di un apretón de manos, cerré la puerta, pasé el trapero de afán, sin poner mucha atención en los charcos de agua, llamé a Miranda y le dije que hablaramos después, que estaba muerto y quería dormir un poco, y me tiré en la cama con la ropa puesta y me quede profundo. 9. Dormí seguido hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Mi cuerpo se recuperó y me levanté lúcido, con hambre y con las fuerzas renovadas. Llamé a Miranda y le dije que nos veíamos en la noche seguro y que entonces le contaba en qué andaba metido. Solo me hizo una pregunta, la pregunta clave. ¿Y te estás viendo con tu jefa la millonaria? No, negra, con ella solo me escribo por internet. ¿Ya te dije que no quiere citas conmigo ni llamadas? Revisé los expedientes de Pombo, de Mendieta y de sus amigotes. Estaban metidos en serios problemas. Había pruebas de sus pactos con los paramilitares, documentos firmados, fotos y testimonios tanto de otros políticos implicados como de los propios jefes paramilitares que ya estaban capturados. No había forma de zafarse de varios años de prisión. En el caso de Pombo, dos de sus antiguos camaradas lo habían echado al agua buscando rebajas de pena, y lo normal hubiera sido que él, a su vez, tuviera una lista de otros dos o tres nombres que le significaran por lo menos diez años menos de cárcel. A Mendieta, por su parte, su amigo Pombo le servía más muerto que Viu, porque ahora podía implicarlo y denunciarlo sin riesgo de sentir ninguna culpa. El mayor problema de Mendieta es que una cooperativa de campesinos bien organizados y representados por un equipo de abogados de la Universidad Nacional lo había denunciado por expropiación. La vieja historia de Colombia, los terratenientes y los políticos persiguiendo a los minifundistas para quedarse con sus tierras, utilizando a los ejércitos irregulares para sacarlos con amenazas, heridos o muertos. Y después, cuando el país aparecía en la lista de los de mayor desplazamiento forzado en el mundo, millones de familias atravesando las montañas y los valles con sus corotos al hombro, ellos no relacionaban semejante catombe social con sus pactos y sus alianzas sucias, sino que, con el mayor cinismo, se lo atribuían a la confrontación con la guerrilla. Se me ocurrió que el propio Mendieta tenía motivos de sobra para matar a Pombo, impedía que éste declarara contra él, lo utilizaba para su propia colaboración con la justicia y, de paso, como si nada, se quedaba con su mujer y con buena parte de su dinero. Como plan no estaba nada mal. Lo que todavía no me cuadraba era la vulgaridad del crimen, navaja barata, recostado contra una superficie que bien podía ser una cama, sin oponer resistencia, eso daba la impresión de que Pombo conocía a su agresor y que el ataque lo había cogido por sorpresa, y el show de mal gusto que habían montado en su casa para despistar a la fiscalía. Eso no era de políticos ni de paramilitares, que tenían mucha cancha y llevaban siglos matando con profesionalismo. Vi los informes sobre el supuesto robo. No había huellas y la caja fuerte no había sido decodificada ni volada con explosivos de corto alcance, como correspondía a unos fulanos que sabían a qué iban. No, había algunas raspaduras en la puerta, que parecían hechas con torpeza, y la declaración de Irene de Pombo era que su esposo había bajado a revisar la casa, que los ladrones lo habían obligado a abrir la caja y que después lo habían asesinado para no dejar testigos. Ella alegaba que no se había despertado porque estaba bajo el efecto de unos omníferos que solía ingerir por recomendación de su psiquiatra, un examen médico que le hicieron confirmó esa afirmación. Todo era confuso, improvisado, de una chapucería que molestaba al primer vistazo. Decidí que seguiría la segunda hipótesis, la de Garrido y la masacre del Valle de Cócora, aunque tampoco me encajaba con el perfil de unos tipos que tenían en sus filas a sicarios y matones bien entrenados. Lo único que esperaba por esta ruta era enterarme de algún episodio muy personal que justificara el hecho, una discusión durante alguna entrevista secreta, una deuda pendiente que Pombo había terminado pagando con cuchilleros callejeros, un mensaje sangriento que les estaban enviando a los otros políticos que se estaban haciendo los de la vista gorda y no querían seguir protegiendo a los militares. Y por este camino era más fácil imaginarse la complicidad de Irene, pues si no los encubría seguirían con sus hijos, con sus padres, hermanos y sobrinos, o con ella misma. Ahora que los muchachos habían quedado huérfanos de padre, sentiría una obligación suprema como jefa única de familia. Y eso justificaría su silencio cómplice. Llamé a Eugenio Peláez y le pedí una cita. Él me recordaba bien por un artículo que había escrito sobre su historia y aceptó encantado. Si alguien podía echarme una mano sobre el tema, sin duda era él. Se había enfrentado a los militares por más de veinte años, había aguantado presiones de todas las clases, amenazas, persecuciones, intimidaciones, y ahí estaba, de pie, y lo más increíble, los tenía arrinconados y a punto de ser procesados por sus crímenes. Nos encontramos con Eugenio en el patio, el prestigioso restaurante de comida italiana en la macarena. De un momento otro me había dado por dejar las empanadas, las gaseosas y las comidas rápidas, y comer algo bien preparado, sabroso, que me reconciliará con la vida. Eugenio recordó perfectamente cada uno de los detalles del caso porque llevaba años revisándolos y buscando en ellos claves para desentrañar esa trama de horror que había sido la masacre de Cócora. Años luchando por hallar la verdad, por procesar a los culpables y por buscar una reparación, aunque sabía que no la había. Una lucha titánica contra un establecimiento que cerró filas para proteger a los culpables y que después, en el máximo grado de cinismo, premió incluso a esos culpables, los ascendió y les propició una vida llena de satisfacciones y recompensas. Los familiares de las víctimas recibieron todo tipo de llamadas intimidantes, amenazas, fueron vigilados y perseguidos, pero no dieron su brazo a torcer, apelaron a las cortes internacionales, y allí estaban, dando la batalla por los suyos y a punto de ganar la pelea. Por eso había acudido a Eugenio, para que me indicara hasta qué punto Pombo estaba implicado en el caso. La cosa no es fácil, Frank, me había dicho él mientras saboreábamos un antipasto y un par de cervezas. Los militares presionaron a la clase política para que se quedaran callados y no fueran a salir a denunciarlos. Les hicieron creer que, de alguna manera, ellos, los militares, les habían defendido sus cargos y sus privilegios. Eso creó una alianza mafiosa que se mantiene hasta el día de hoy. Pero un tipo como Pombo, por ejemplo, no tuvo velas en ese entierro, le dije a Eugenio con la botella de cerveza en la mano. ¿Cuál es entonces el beneficio que saca de ayudar a esos cabrones? La política es también un arte militar, me respondió Eugenio mirando hacia la calle. Se trata de estrategias, de alianzas, de tratos, de uniones momentáneas o duraderas que te hagan más fuerte, que te den poder. Tener a los militares de tu lado es clave si quieres hacer política, si quieres protección, si quieres que el día de las votaciones controlen las zonas en donde tú eres el favorito, si quieres que te escolten cuando haces campaña, si quieres que mantengan a raya narcotraficantes y mañosos que no comulgan contigo. Sí, claro, qué pregunta tan idiota, dije aceptando mi taraez. Pombo se encargó de que las investigaciones se empantanaran, que no progresaran, que los años pasaran y ellas se fueran quedando por ahí, archivadas en oficinas polvorientas. Mientras tanto, los milicos lo apoyaron, le consiguieron votos en ciertos lugares apartados donde su influencia no era mucha o era nula y lo catapultaron como un político joven y prometedor. Hasta que lo condujeron al paraíso paramilitar. Exactamente. Esa alianza se volvió un proyecto político conjunto, una forma de tomarse el poder. Los grandes empresarios y las multinacionales no pudieron mantenerse al margen y tuvieron que participar también con cifras que seguían fortaleciendo aún más a estos partidos mañosos de ultraderecha. La ambición de Pombo, como la de muchos otros, fue creciendo y no tuvo límites. Militares y paramilitares les ahuyentaron a los campesinos indeseables o los masacraron sin piedad, les sacaron del camino a los sindicalistas problemáticos y los fueron nombrando sus líderes en el Congreso de la República. Con ese mismo sistema eligieron alcaldes, gobernadores, concejales, directores de entidades públicas, todo un tinglado político participando activamente del sueño paramilitar. Siempre con una misma cantinela que se ha venido repitiendo a lo largo de los últimos años, si no hacemos esto la guerrilla se toma el poder y nos jodemos todos. Cuidado con los rojos. Los comunistas son lo peor. Protejamos a los banqueros y la propiedad privada. El cielo es capitalista o no es. ¡Qué asco! Sin embargo, la presión internacional, e incluso la presión de ciertos grupos progresistas norteamericanos hablando de estas alianzas y exigió que se condujera a los responsables a un proceso penal. Parece mentira, pero si no hubiera existido presión internacional, ellos hubieran seguido como si nada. Y hay que reconocerle a este país que ha sido y sigue siendo capaz de enfrentar a la clase política. Son pocos los países que tienen jueces tan valientes como los nuestros. Aunque leí en el periódico que los verdaderos jefes no son estos que están cayendo ahora, los que están capturando o que se entregan por su propia cuenta la justicia, sino unos nombres secretos que permanecen en la sombra, los auténticos capos, que son hombres influyentes y políticos consagrados. Sí, los mismos jefes paramilitares han hablado de siete nombres, de una especie de conclave. Debe tratarse de expresidentes, políticos y empresarios de gran envergadura. No es de extrañarse, Frank, aquí todo está mezclado en una masa morfa donde no se distingue donde están los buenos y los malos. Sí, era verdad, pensé con cierto desaliento mientras el almuerzo empezaba a tomar un tinte deprimente. No habíamos podido salir de la crisis porque en el país los encargados de solucionarla, los hombres del poder, eran en realidad nuestro verdadero problema. Lo cierto es que cuando esa presión internacional empezó a pedir resultados efectivos, continuó hablando Eugenio, ciertos políticos como Pombo se fueron haciendo a un lado lentamente, desmarcándose, haciéndose los guebones, como si la cosa no fuera con ellos. Los milicos se emputaron, les reclamaron, discutieron con ellos, pero no pudieron hacer nada y se fueron quedando solos. ¿Y tú crees que esas diferencias eran suficientes como para matar a Pombo y enviarles a los demás un mensaje? ¿La verdad, Frank? Es la única hipótesis que tengo pero no me cuadra del todo, porque el crimen fue hecho a navaja, de una forma muy vulgar. Ellos son capaces de cualquier cosa, pero no creo que en este momento matar a Pombo haya sido una buena idea, cuando todavía les quedaba la posibilidad de presionar a sus cómplices amenazándolos con delatarlos e implicándolos en las investigaciones. Les era más útil vivo y bajo presión. Quizás al revés si me cuadraría que los políticos se hubieran quitado de encima agarrido para evitar, aparte de las que ya tienen por paramilitarismo, más investigaciones. Sí, tienes razón, no cuadra. Ellos también cometen cagadas, no creas, pero no creo que se compliquen en este momento con una cosa así. Pombo es un tipo de buena familia, con muchos contactos, pertenece a la oligarquía criolla, hace parte de los duros, no es un levantado con plata. Echarse encima la pesada no es una buena idea cuando uno tiene el agua al cuello. Puede ser, Frank, pero esto tiene más el sello de algo personal, no de algo político. Sí, yo mismo ya me lo he repetido hasta el cansancio, pero quería que me sacaras de dudas. Pagué la cuenta y salimos con Eugenio por las callecitas de la perseverancia. El patio era el restaurante preferido de Jaime Garzón y, sin razón alguna, por un puro efecto de rebote de la memoria, recordé que él había sido otra víctima más de la temible alianza entre políticos y paramilitares. Una muerte absurda que continuaba impune, como casi todos los crímenes de este país. Nos despedimos con Eugenio sobre la carrera quinta y me quedé vagabundeando por el centro sin saber a dónde ir. Tenía que decirme la verdad, no sabía por dónde empezar, estaba dando bastonazos de ciego en la oscuridad. Las dos posibilidades que había contemplado estaban descartadas. Estaba otra vez al comienzo, sin saber qué hacer. No era fácil decirme a mí mismo que estaba haciendo las cosas mal y que había dado muestras de una gran incompetencia. Tal vez era bueno investigando para un reportaje y muy mediocre como detective privado. Si eso resultaba cierto, lo mejor era ir pensando en retirarme y en buscarme otra profesión. El cielo se cerró en densos nubarrones que oscurecieron la tarde, las primeras gotas empezaron a caer y, caminando entre una multitud que se agitaba entre los andenes para escapar del próximo aguacero, decidí ir de nuevo a buscar a Cerruchito. Era la única persona que podía todavía iluminarme el camino. Y es. Lo encontré en la morgue, concentrado entre unos cadáveres que acaban de descubrir en una fosa común. Varios cuerpos amoratados colgaban de ganchos del techo o descansaban sobre las camillas. Frente a él, había varios huesos clasificados por secciones que pretendían, en vano, conformar esqueletos completos. Por un segundo imaginé que no había mucha diferencia entre esos cuerpos y los nuestros, los que aún estábamos con vida. Solo era cuestión de tiempo. Y tuve la impresión de que todo era efímero, materia insustancial, polvo sobre polvo. Dentro de poco, mis huesos se verían así y lo que alguna vez se llamó Frank Molina terminaría convertido en un atajo de pedazos óseos sin movimiento ni energía. La voz de Cerruchito me sacó del ensimismamiento. Yo sabía que iba a volver, Molina, me dijo mirándome de reojo. Pues sí, hermano, aquí estoy. No doy una, maestro, estos tipos tienen vidas blindadas. Cerruchito se quitó los guantes y unas gafas de plástico que usaba solo cuando trabajaba, dio dos pasos hacia atrás y me dijo suspirando para tomar un poco de aire. Caminé vamos hasta la cafetería y echamos tinto. Ya me duele la espalda de andar aquí encorvado. Caminamos por esos corredores que apestaban a Formol y a desinfectantes baratos hasta llegar a la cafetería en el primer piso del edificio. Pedí dos tintos dobles y nos hicimos en una mesa vacía. No revisó el informe, ¿verdad? Me dijo Cerruchito en un tono de recriminación. Le advertí que lo podía consultar cuando quisiera. Con lo que usted me dijo me pareció suficiente, afirmé a manera de defensa. No, hermano, yo solo le hago un resumen rápido para introducirlo en el tema y ya está, el resto no es mi trabajo, sino el suyo. Así que el primer error es conformarse con lo mínimo, no tomarse el trabajo de ir, pedir el informe y tomar notas. Cagada, Molina, porque eso significa que le faltaron ganas, rigor. Está haciendo las vainas como un culo. Sí, ya me doy cuenta, asentí bajando la cabeza. No es lo mismo escribir un artículo que dar con el asesino. Bueno, póngase las pilas y listo. En el informe hay un dato clave que se lo tenía reservado para cuando estuviera así como lo estoy viendo, en la inmunda, dijo Cerruchito sorbiendo de su taza de café. No doy media. Tenía dos hipótesis, una por el lado de los paracos y otra por el lado de los milicos de la matanza de cócora, y nada, ninguna me coincide con un crimen de nueve puñaladas hechas con una navaja de medio pelo. Nueve cuchilladas sin defenderse, ¿quién entiende eso? Es que estos tipos son jodidos, no son ninguna esperas en dulce. El billete y el poder tuercen, Molina, afirmó Cerruchito esbozando una sonrisa maligna. De repente tuve una sensación de irrealidad, como si esa escena de un hombre sentado frente a mí en una cafetería no fuera de verdad, palpable, sino una imagen onírica o cinematográfica, hecha de luz, fantasmagórica. Recordé que no me había tomado ni el litio ni el ribotril, y que mi cabeza empezaba a desplazarse hacia esas zonas en donde la realidad se desvanecía en trazos que poco a poco desaparecían para dejarme instalado en otro mundo. Hice un esfuerzo para concentrarme en la conversación. El problema, hermano, es que no tengo acceso a la vida privada del tipo, ¿qué es lo que necesito ahora? Visité a uno de sus amigos y casi me echa a patadas de su oficina. Pues claro, todos esos tipos están investigados y a punto de que los detengan. Lo peor que les puede pasar es que se les aparezca un detective privado a complicarles el caminado. A este paso me va a tocar retirarme en el primer caso. Ahora entiendo por qué en este país nunca ha habido tradición de detectives privados. O los quiebran, o los compran o no les permiten averiguar nada. Pellizcándose, Molina, que lo veo grave. Aquí casi siempre ganan los malos, eso es cierto, pero en la palabra, casi, está la clave. En esa pequeña posibilidad que se abre es donde cabemos usted y yo. Cerruchito dijo estas palabras con seriedad, como si fueran su consigna de guerra, como si creyera con vehemencia que esa sola posibilidad de hacer justicia de vez en cuando le otorgaba la dignidad suficiente como para seguir luchando sin avergonzarse de sí mismo. Me pareció una declaración que también se podía aplicar a mi trabajo. Él cambió el tono de seriedad, terminó de beber su último sorbo de café y me dijo bajando la voz para no ser escuchado desde las mesas vecinas. El cadáver de Pombo tenía varios ingredientes curiosos, rastros de un perfume barato, un pachulí de esos que se compran en los, agáchese, por dos mil pesos, y una escarcha multicolor esparcida en el pecho y en el abdomen. También encontramos polvos brillantes en la mejilla, muy esparcidos, pocos, como si le hubieran pasado la mano a una toalla para limpiárselos, y ligeras muestras de lápiz labial debajo de las orejas. Finalmente, había un cabello sintético castaño oscuro enredado entre su propio cabello. Como Pombo no estaba circuncidado, tenía rastros de semen en el prepucio, semen fresco que no alcanzó a limpiarse con papel higiénico o con un duchazo. Eso significa que en los momentos anteriores al crimen o durante el crimen mismo el tipo estaba con una vieja. Y no con cualquier vieja, maestro, sino con una putonga. Barata, una fufurufa de cabaret o una zorra de medio pelo. Los polvos brillantes, la escarcha y el cabello de la peluca le indican que debe ser una mujer que trabaja en algún show, de puta, de cantante o haciendo striptease. No era una prepago universitaria ni nada por el estilo, porque esas mamacitas usan perfumes costosos, no se echan escarcha ni dan boleta, y andan a la última moda. Con decirle que ni usted ni yo nos podemos pegar un polvo con esas hembras porque el sueldo no nos alcanza. La nena que tiene que encontrar, Molina, es pobre, anda llevada y fue testigo del crimen o estuvo involucrada en él. De pronto la usaron como señuelo, que es muy común. O la otra posibilidad es que fuera la novia secreta del hombrecito, la que no podía mostrar en sociedad. No sería raro que un mancito de billete como Pombo tuviera su guardado por ahí. He visto casos de tipos que tenían dos o tres hogares simultáneos y las mujeres se enteran solo el día del entierro. Eso explicaría por qué su esposa ha mantenido la apariencia del robo, dije entusiasmándome de repente. Ahí sí cuadra ese montaje absurdo y casero del robo casual. Claro, la clase alta siempre guarda su imagen de esencia. En este caso, la mujer lo hace no solo por ella, sino por los hijos. A lo que más le temen los ricos es al que dirán. ¿Las cuchilladas fueron dadas por un hombre? Le pregunté a Cerruchito con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Es difícil determinar una cosa así porque una mujer, en un ataque de ira, multiplica su fuerza. En este caso yo me inclinaría a pensar que fue un hombre, sí, un zurdo con harta fuerza en el brazo. La otra posibilidad es que hubiera sido una mujer en un momento de desesperación. Cerruchito, le debo la vida. No se me haga el guevón, Molina, usted lo que me debe es un almuerzo completo con una buena botellita de whisky como aperitivo. Ahora vamos porque tengo que regresar a camellar. Nos levantamos, le di un fuerte apretón de manos y salí de allí con el convencimiento de que la única persona que me podía dar alguna luz sobre la vida privada de Pombo era precisamente mi jefe, su hermana, Mariana Pombo. Nadie más me permitiría el acceso a su vida íntima. Así que llegué a mi casa, me senté frente al computador y le escribí un mensaje rápido a su correo electrónico. Estimada Mariana, estuve en conversaciones con una persona que está muy involucrada con los temas de la masacre del Valle de Cócora y después de escucharlo descarté esa vía de investigación. No es por ahí la cosa, parece. Regresé entonces a los encargados de la autopsia y me enteré de una nueva evidencia. El cadáver del señor Pombo tenía rastros de escarcha, de polvos brillantes, de un perfume barato femenino y un cabello sintético de una peluca enredado entre su propio pelo. También había rastros de semen fresco en el prepucio. Esto demuestra que antes del crimen o durante el crimen estuvo con una mujer. No es posible determinar si ella es la culpable o si solo se trató de un señuelo y lo mató otra persona. Es fundamental dar con esa mujer, bien sea porque ella es la asesina o bien porque ella nos conducirá al verdadero criminal. Tanto la escarcha como el perfume son baratos y la peluca puede referirse a un trabajo como strip de acera o cantante en algún cabaret. Eso indica que se trata de una mujer de estrato popular. Desde este nuevo punto de vista, es explicable la actitud de la señora Irene de Pombo y el hecho de que haya querido hacerle creer a todo el mundo que el señor Pombo murió debido a un robo casero. En realidad está guardando el buen nombre de su familia. Como se podrá usted imaginar, no tengo acceso a la vida privada de su hermano y nadie de su círculo íntimo me permitirá adentrarme en esos terrenos. Por eso recurro a usted. Necesito saber si tenía un amante, si alguna vez usted supo que su hermano tenía una relación paralela y quién era o es esa persona. Quizás ella nos pueda dar una información valiosa que nos conduzca a la verdad. Sinceramente, Frank Molina. A los pocos minutos de haber enviado el mensaje recibí la respuesta de Mariana Pombo. Señor Molina, muchas gracias por su mensaje. No me sorprende la nueva evidencia. Mi hermano fue toda la vida un mujeriego empedernido, infiel por naturaleza, mentiroso con las mujeres y respetuoso, maquiavélico. Todos en la familia esperábamos que el matrimonio y la experiencia de ser padre lo cambiaran y lo hicieran sentar cabeza, pero lamentablemente no fue así. Siguió teniendo líos de faldas en la oficina, con secretarias, con compañeras de trabajo, con asistentes que contrataba más por su belleza que por su competencia profesional. Luego, cuando ya se cansaba de ellas, les cancelaba el contrato y buscaba un nuevo juguete. Muchas veces discutimos acerca de esta situación, pero ya sabe usted que el machismo protege este tipo de conductas e incluso la celebra. Irene le descubrió más de un amorío, sufrió mucho con esta situación, amenazó con separarse varias veces si él no recapacitaba, pero su arribismo pudo más que su dignidad femenina y con tal de no perder sus privilegios económicos y sociales terminó aceptándolo tal y como era. Cuando descubrí su amorío con Pepe Mendieta la entendí, por supuesto, pero no pude aceptar la forma en que lo hacía. Lo recto era separarse y reiniciar su vida. Así las cosas, no creo que yo pueda hacerle útil. El gran compinche de mi hermano, Pepe Mendieta, y sus otros amigotes con los cuales solía inventarse viajes de negocios que en realidad eran viajes de placer, son los únicos que deben conocer esa parte de su vida. Y no creo que quieran hablar sobre un asunto que no solo los compromete, sino que además les puede traer graves inconvenientes en sus propias vidas privadas. Lamento mucho no poder colaborarle, créame. Seguiré pendiente de sus investigaciones. De nuevo muchas gracias, Mariana Pombo. Me encantaba el tono de mi jefa, sobrio, directo y sincero, pero con un toque de distinción pudorosa que le daba cierta elegancia. El problema ahora era que me iba a tocar empezar a buscar entre las antiguas asistentes de Ignacio Pombo a ver si alguna de ellas soltaba prenda y me daba por fin una pista segura. Y eso era como jugar ruleta, como apostarle a un número en 300 de posibilidades. El desgaste podía conducirme fácilmente a la derrota. La otra opción era visitar de nuevo a Mendieta, hacerlo creer que sabía más de lo que en realidad sabía, y presionarlo para que me confesara quién era la amante secreta de su amigo que lo había conducido a la muerte. Y para tener acceso a él ya no podía pedir una cita formal. Tenía que caerle de sopetón, sin avisarle, y cogerlo por sorpresa. Decidí jugar, como en póker, una apuesta arriesgada sin tener nada entre las manos. Apostar todas las fichas sobre la mesa cuando las cartas sólo me indicaban un par de ochos. Lo llamaría a la mañana siguiente a su celular, le contaría las evidencias que había, le diría que tarde o temprano Irene de Pombo estaría involucrada, que lo llamarían a él para interrogarlo y que tendría que contar públicamente la verdad sobre la vida oculta que llevaban él y sus cofrades. La otra opción era echarme una mano, hallar al culpable y detenerlo sin que nadie se viera envuelto en el caso. No era una mala oferta y estaba seguro de que Mendieta preferiría mil veces colaborar conmigo que verse envuelto en más problemas. Salí hasta la tienda que había en la esquina, compré una botella de aguardiente y cuando estaba por entrar de nuevo a la casa me encontré con Calimán en la puerta. ¿Qué hubo, hermano, quiero un trago? Le propuse invitándolo a pasar. Listo, sólo uno, porque tengo afán, aceptó él cerrando con llave su consultorio. Entramos, serví dos tragos y nos sentamos en la oficina a descansar del trajín del día. Cerró temprano hoy, comenté mientras sentía el ardor del aguardiente en la garganta. Es que tengo que ir a hacer un domicilio, dijo él en un tono de resignación. Como cualquier prepago, dije con una sonrisa que buscaba indicarle que no era un insulto, sino un chiste. Exactamente, maestro. Es una vieja multimillonaria que está paralítica y no se puede mover. Pero tiene billete a la lata y me paga los dos taxis, la consulta y un extrajugoso por el domicilio. Lo bacano de esta cucha es que fue contactada hace varios años por seres de otro planeta, le dijeron cuál era su misión en este mundo, y desde entonces se dedica a obras de beneficencia, ayudar a estudiantes pobres a terminar sus estudios y cosas así. No es cualquier mortal la viejita. Calimán terminó el trago de un solo sorbo. ¿Contactada por extraterrestres? Le pregunté con la botella en alto. Calimán me hizo el gesto de que no quería un segundo trago. Serví un chorro solo en mi vaso. Sí, hermano, es muy común. Hace años que seres de otras galaxias habitan entre nosotros y están intentando civilizarnos de verdad. El Dalai Lama, Nelson Mandela. Lo que pasa es que no es fácil transformar a bestias con tantos apetitos mundanos como nosotros. Lo que nos gusta es pisar a los otros, joderlos, acabarlos. La solidaridad es una virtud escasa, molina, por eso estamos como estamos. Me encantaría que me contrataran para dar con el paradero de un extraterrestre que está perdido entre nosotros, dije con cierta nostalgia romántica. No sería nada raro, maestro. Conozco el caso de uno que se enamoró, tuvo dos hijos y se negó a regresar a su planeta. Ahora trabaja en una fundación humanitaria. Qué berraquera de trabajo el suyo, hermano, porque yo estoy mamado de lidiar con seres sucios y rastreros. Bueno, viejito, me voy porque no le puedo llegar tarde a la esfinge del desierto. Lo veo bajo de nota, pilas, mejor acuéstese y descanse. Mañana será otro día. Calimán se despidió y salió de afán a cumplir su cita con la abuelita intergaláctica. Yo encendí un varillito, aspiré el humo de la marihuana con una placidez no exenta de cierta ansiedad y llamé a Miranda para que pasara a comer en la casa y a quedarse a dormir conmigo. Celebró mi llamada y me dijo que apenas terminara el último turno de masaje bajaría corriendo las pocas cuadras que nos separaban. De ese encuentro con Miranda lo único que recuerdo es una abridad reposada que me condujo hasta su cuerpo para buscar en él la tranquilidad que el mundo me negaba. Sus besos y sus gemidos durante el sexo eran como bálsamos que calmaban esa angustia que no me permitía olvidarme de Pombo, de su amante clandestina y de ese asesino zurdo cuyo rostro permanecía en la penumbra. Después me quedé abrazado a ella con la respiración aún agitada y sintiendo como el sudor me bañaba la frente, las sienes y la nuca. Un rato después, no sé si fue Miranda o si fui yo quien encendió la televisión. En la repetición del último noticiero de la noche vi un breve informe que mostraba la reciente captura de Pepe Mendieta. El hombre se veía asorado, nervioso, tenso, consciente de que ese momento que tanto temía ya había llegado. Los agentes lo habían detenido en un restaurante al norte de la ciudad y Mendieta no había presentado ninguna resistencia. Eso significaba que la apuesta que tenía planeada para el día siguiente se venía abajo. Si quería hablar con él y presionarlo, me tocaba pedir un permiso especial e ir a buscarlo al lugar de detención. Miranda se quedó dormida y yo bajé y me quedé durante horas sentado en la oficina sin saber qué hacer. La cabeza me daba vueltas y un vértigo interior empezaba a apoderarse de mí. No me había tomado la droga psiquiátrica, el alcohol y la marihuana me tenían el cerebro embotado y una voz interna me decía que una zona de penumbra se avecinaba. Pero lo curioso de esa impresión es que no tenía intenciones de frenar ni de protegerme. Lo contrario, quería lanzarme al vacío con todo, sin paracaídas y pensaba disfrutar al máximo de la caída. Aunque al final me esperara lo peor y quedara reventado contra el suelo. Gracias por ver el video.